¿Y el más K? Dani mamahuevo Dani mamahuevo Dani-chan mamahuevo ¿Qué significa en japonés mamahuevo? Teme vaca ¿Eh? ¿De verdad? Vaca Eh, no te preocupes, Dani-chan ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? No te preocupes Dejo, dejo, dejo ¡Tortuga! 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 Pero ahora, beso frente ¡Ahhh! Beso frente, ¡arigato! ¡Thank you! ¡Ahhh! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Dónde está Sekitan? No hice ¿Dónde está Sekitan? ¿Dónde está, Carbón? ¡Carbón! ¡Carbón! ¿Dónde está Carbón? ¿Dónde está Carbón? ¡Qué lindo! ¡Carbón! ¡Ah, Carbón! ¡También! ¡Yeeeeeeey! ¡Anime! Me gusta, Idol Master Muy, muy, muy Me gusta, Idol Master ¡Ah, cantas! Me gusta, me gusta, canta También, suelan canta canciones de Idol Master Me gusta, Karaoke Stream ¡Oshinoko Idol! ¡Dare mo kameo uva fureteku! ¡Kimi wa kame de kiukukumu idol! ¡Kon rinzai a la furanai! ¡Ichivan boss no mare gawari! ¡Precious! Que diga, Condesa Subway Condesa Subway Condesa Cinco Subway ¡Ah! ¡Me lo juro! ¡Ah! Condesa Cinco Five Sandwiches Cinco Subways Cinco metros ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es pequeña y bonita? ¡Gracias! No sé qué dijo al final, yo solo escuché pequeña ¡No, también te pinché, Dani! Dani es... ...dani va... Dani es... ...dani bromea mucho Yo también Le voy a poner un ajolotito de... ¡Ah, presento! ¡Ah, presento! Como... ¡Qué bueno, qué bueno que te ocurre este! ¡Ah, Condesa te lo llevaste! ¡¿Ale?! ¡Dani-chan?! ¿Dónde es Dani-chan?! ¡Condesa, Condesa! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué sí? ¡Dóitashimaste! ¡Ah! ¡Dani-chan, Dani! ¡Dó... ¡Dóitashimaste! ¡Dóitashimaste! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dani-chan! ¡Dani-chan, Dani-chan! ¡Nani, mucho gusto! Me llamo Maroro Soy japonés como YouTube Hola, hola Un gusto, un gusto, Maroro ¡Thank you, thank you! Tienes que... Tienes que decirle ¡Hola a Maroro en japonés! ¡Hi, Maroro, hi! ¡Hi, Dani! ¡Hola! Dani es... Boyfriend Boyfriend? I'm... Daddy No! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¿Nani, eh... Es... Eh... Eh... ¿Es el novio de alguien? De todos ¡Oh! ¡Como que todos! Dani... Dani... ¡Dani, mini, mini chito! No, no ¿Qué? ¿Quién es... ¿Quién es el novio de alguien? ¿Quién es el novio de alguien? ¿Ok? Está bien que le ponga el cuerno, una cosa así Y vas a ver que... ¡Ah! Se pone el cuerno ¡Chimpopito! Toshiba Mitsubishi Marucha ¡No! ¿Cómo se dice condesa chiquita? Preparando el terreno ¡Chividez! Condesa chividez ¡Chividez! Voy a picar uno de chill ¡Explosión! ¡Explosión! Ahí les va ¡Ay! ¡Corren a la verga! ¡No! ¡Explosión! ¡Confío! 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 ¡Eh! ¡Me lo esperan! 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 ¡Porque me lo esperan! ¡Qué maldito! ¡Estás tramposos! ¡No! 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 ¡Cámense en el infierno! ¡No! 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 ¿Quieres verga? Verga te voy a dar perro ¡Ay! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Aquí está! ¡Aquí está perro! ¡Dos mío! ¡Vuelve! ¡Vuelve perro! ¡Vuelve aquí en el Hendo del Diablo! ¡No! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! Es hora de la construcción Minecraftiana Miren, de la suerte, ahí les va ¿Qué fue eso? ¡Explosión! 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 Ay, no funcionó Oye, vamos bien Ay, mi pene ¿Qué? ¿Seguro? Yo le pico Cómete mi verga ¿Dónde está con esa? No la veo ¿Dónde? ¡A la ve! ¡Va a explotar! ¡Corre! Ya llegaron ¡Dale, dale, dale! ¡No mames! ¡Hijo de tu pu... ¡Te soplo, te soplo! Soplame la vela ¡No! 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 ¡Se calaquió! Soy Camilo, güey Es tu cuervo mi lugar favorito ¡Ay! ¡Una niña! Y me llamaron y esquizo, güey ¿Quién es eso? ¡Ay! ¡Hola! ¡Se me sale la caca! Está atacando Está atacando ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡Hola! Hola, amigo, ¿qué pasó? Nada, vimos un... Un chaneque A mí me gustan las loquitas del centro ¿Qué? A mí me gustan las locas ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Qué pedo! ¿Qué traes? ¡Aquí estaba, güey! ¡Aquí estaba! ¡Te lo juro! Los tacos fríos no saben rico ¿Qué? Estoy cenando tacos y ya se enfriaron Mientalos No, pues ya no Ya voy a la mitad ¡No me los acabes! Aquí está la muñeca ¿Tienes espacio para ello? ¡Qué chingada madre! ¡Eres un hijo de p***, Dani! ¿Cuántos más? Es broma, eh Mentí Mentí, guapos Mentí ¡Ay, no! ¡Ellos y jamás! Un hombre Un hombre Pinche fantasma mierda ¡Están mojando! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Sigue atacando! ¡Se me sale la cara! ¡Sigue atacando! ¡Sigue atacando! ¡Ay! ¡Qué te lo digo! ¡Ay, por la verga! ¡Ey! ¡No! ¡No! Eso estuvo muy bueno Eso estuvo muy bueno ¿Qué estás tocando, Dani? ¿Estás viviendo? Estoy en directo, Dani ¡Eh, Dani! ¡Quita la mano de ahí! ¿A qué huele? ¡Eh! ¡No, puercos! ¡Hora de verga! ¡Oh! ¡Pedate! ¡No, mami! ¡Se sentió peor! ¡Sí me puse nerviosa! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hala! Pero, Dani, es que quería repetir lo que hizo Dani ¡Me salió con él! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Pinza en la Biblia! Me estremecí, banda ¡Dos por uno, emburros! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Ábrele, ábrele! ¡Vamos a su lado de la vida! ¡Ábrele! ¡Círales, círales, 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 círales! ¡Vamos! ¡Círales, círales, círales! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ábrele, palo! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una pincha araña! ¡Hay una araña ahí, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Ahí era! Yo digo que la de medio, pa! ¡Ahí fue! ¡Reunión de pu... ¡V***! ¡Colombia! ¡Oye, es hora del 1 al 10! ¿Cuánto te asustaste? ¡Ey, güey! ¡Aprete el culo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no, araña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡F***! Chaco agarró tablas, ¿no? Tengo dos, acabo de encontrar otro. Te toca doble azote. ¡Ay, qué bendición! ¿Te agarró? ¡Sí! Me cogió. ¡Ay, sigo yo! Pido segos. ¡Muerto! ¿Estás bien? Sí. Grité con todo el alma. ¿Cómo se escuchará ese grito desde la cocina de mi casa? ¿Cuál? ¿El que hiciste hace rato? Ajá. No te preocupes, ahorita lo averiguamos. Ahorita te voy a gritar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muy fan de las bendiciones. Después se las aviento a la cara. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué inquieto, perro! ¡Quieto! Dice que buena pal cutis. A ver, te voy a hacer una mascarilla, Chaco. No, madre, Chaco. Ya te van a hacer kinder ahí. ¿Qué es lo que te contesta? ¡Dios, por qué? ¡Dani! ¡A mí! Dice que no, no me concentro. ¡No me concentro! ¡No me concentro! ¡Ah! Quiero ir por un vaso de leche fría. Ah, si quieres, yo te doy mi leche. ¿Pero está fría? Sí. No es cierto. No es cierto. ¡Ya lo sentí! ¡Oh! Espérame, vengo. Voy por leche. Ahí vengo. ¡Ay, ahorita te la eché! ¡Dale! Ahí va. ¡Ay, espérame! ¡Dale, espérame, espérame, espérame! ¡Dale, espérame, espérame! ¡Dale, espérame, espérame! ¡No, Dani! ¡Yo no te conocí así! ¡Estoy loco! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Ay! Ya me hacía falta tomar un poquito. Leche. ¿Te hacía falta leche? Exactamente. Ah, pues se le hubiera sabrado al Danisex, se le daba gratis. ¡Ay! Te hubiera costado cero dólares. Y directo. ¡A domicilio! Si te van a rifar, yo me rifo por unos tacos. ¡Ay, sí se me antoja unos tacos! Un taco de lengua. ¡Ay, sin el taco! ¡Ay! ¡Pura lengua! ¿Pero qué haces, Dani? ¿Qué estás haciendo aparte de comer barritas y no invitar? ¿Esperando? ¿Alguien? No. No. No hablé con la boca llena. Me hace imaginar cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Puro pedo, puro pedo! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Puro pedo! Ya me calmo. Ya me calmo. Ya me calmo. Ya me calmo. Al borote, sí, mija. ¿Cómo? Al borote, sí. No, es que sigue al borote. Luego se ponen las cosas bien pesadas. Se va a poner algo pesado. Sí, se va a poner algo pesado. Y ya luego no se va a poder levantar de ahí. Ah, no. Bueno, todo lo contrario. Se va a levantar ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, tranquila! ¿Qué ganas de ser ese pajarito que traes ahí? ¡Ay, Dios mío! La buena sería, juega con mi pajarito también. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Pero si juegas con él o no. ¡Ay, claro, claro! Yo sí, yo sí. ¡Jalo! Fue un mal momento. ¡No, no, no! ¡Ey! Pero sí, sí, sí. Sí chupo. Es que... ¡Sí chupo! Thank you por los diez bitazos. Mira, ahí se escucha el pajarito hablar. Sí, ahí se escucha el pajarito. Se escucha el pajarito. Ahí se escucha el... Así de... ¡Ey, no, no! ¡Ay, ey, ey! ¡Así no! ¡Así que he leído! Así no, así no, así no. Ah, ese pajarito y lo de... Exacto. Es que son dos diferentes. Son dos diferentes. Es que está ahí, friegue, friegue. Me está picando. Me está picando, banda. ¡Me está picando, banda! Ahí ya sabes si Dani está soltero. No, mamá y papá están casados. ¿Verdad que sí, mamá y papá? Depende. Depende del día. ¿Eh? Depende del día, Didi. Depende del día. Todo es cuestión de perspectiva. Sí, a veces... Pero, pero, pero... A veces quiero ahorcar a tu papá con violencia. Y a veces la ahorco a puro muslo. Mira, la condesa. Ya se compró skin. Yo todavía no. Soy chiquita, no tengo skin. Ya, ya tengo skin. Ya tengo skin. Ya no soy un mono normal. Ah, huevo. Ya no eres pobre. Dani. Pero yo no tengo skin. ¿Eso qué quiere que... Si no te gastaras el dinero en las mamitas? ¿En las borracheras? No ocupas skin todavía, Didi. Ok, ok, ok. Entonces esto es por mientras soy chiquito. Después te metes a trabajar de paqueterita en un bodega, Renan. No te preocupes. ¿Ha sido paquetero? Pues así me compré mi primera compu. ¿Y ese paquetote qué? No, tú puedes, Meroro. Vamos. No. No. No, no, no. No, no, no. Eso. Eh, Meroro, nice. Gracias. Meroro es pro golfa. ¿Qué? Eso no se trajo muy bien. Es pandino. Creo que pandino y yo entendimos lo mismo. Sí, yo también. Pero no lo voy a decir. Bueno, Meroro acaba de decir. Meroro es pro golfa. Sí, pero no es pro golfa. A ver, pégame, Dani. Pégame. Yo no me muevo de jefa que tú me pegues. ¿Te gustó, pa? Mira, mira. Viene en el más manco. Se encierra solo. Solo, solo, solo. Ahora va a dar una curva. Esa trayectoria está más chueca que el pilín. Mira pro golfa. Mira pro golfa. Pro golfa. Pro golfa. Es pro golfa ella. Pro golfa. Mira, condes, a que nadie le enseñó esa palabra. Ella la inventó solita. Sí, seguramente. Seguramente. ¿En serio? Dios, Meroro. ¡Ah! ¡Ajá! La primera pasada. Dios mío, te va a matar. Te va a matar, Adal. Te va a matar, Meroro. ¡Vaya, Adal! ¡Vaya, Adal! Yo te empujo, yo te empujo, Meroro. No te muevas, no te muevas. Vamos acá, muchísimas gracias. ¡Ajá! 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 ¡Hoyo en uno, Meroro! ¡Horribo! 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 Meroro, es pro golfa. Meroro, tienes que hacer un hoyo en uno. ¿Cuál es un hoyo en uno? ¡Horribo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Mena suerte a todos! ¡Gámbale! 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 Empuja a ese güey de ahí arriba. ¡Ah! ¡Chaco, vamos! Ahí está. ¡Chaco! El que no la meta se baña con tenis. ¡Yo me baño con tenis! ¡Ah, Leti, vamos! ¡Ah! ¡Bien! Estamos festejando como en animes. Al chile, sí. Alguien ya saque la sandía. Ese episodio de anime. Pandino, si te dejas perder, te beso. ¡Ay, Dios mío! ¡Puta, qué ofertón, mano! Mira, Chaco, si me alcanzas, te beso. ¡Ay, seguro! Hay que comentarlo como el perro bermuda, así que... ¡Acá viene Adal! ¡Increíble cómo manqué a todo! ¡Pero qué, Marco! ¡Ah, qué pender! ¡Gámbale! ¡Gámbale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡La meroro pro golf! ¡Pero no es pro golf! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a por ellos! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, yes, yes, yes! ¡Pero no es el pro golf! ¡No! ¡No, bueno! ¡Yeah! ¡Increíble! ¡No, no, no, no! El capítulo de anime de hoy no trae subtítulos. ¡Vamos, letin es pro golf, pa! ¡Pro golf, pa! ¡Ay! ¡Ah, no, no! ¡Me dio a cinco ya! ¡Me dio hambre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Escóndete, güey! ¡Romea! ¡Qué joder! ¡Ay, es peor con doble espada! ¿Dónde te escondes, cabrón? ¡Romea! ¡Y está cerca el cabrón! ¡Está acá! ¡Ahí viene otra vez a papearme! ¡Ay, no mames! ¡Hay un lugar eterno lleno de amor donde todos cogen! ¡Dónde todos cogen! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ya vino! ¡Me va a papear! ¡Me papeo! ¡Sí cabemos, sí cabemos! ¡Sí cabemos! ¡Yo me metí a los casilleros sin cerrar la puerta y no me mataba! ¡Qué perga! ¡No mames! Es que aún así te va a atacar porque la morra pues te vio que te escondiste. ¡Ah! Entonces es culpa de... Prefire. ¡Qué querías decir de mí! ¡Ave a pene! Amigos, ando bien moja. La mamá se anda comiendo a todos. ¿Ese fue Zoro? Mira la psicología de los colores. Mira, este es el que me provoca, es Daniel Rojo. Y pues Zoro, pues este... ¡Blanca! Mira, estamos en... Ya te meto el trozón. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A ver? ¿Qué? ¿Eso no estaba aquí? ¡No! ¿Cómo podemos asustarnos con pinche rojo? Manifiéstate. No, no manifiestes nada, por favor. ¡Ey, ey! ¿Por qué me agarras el pin? ¡Oh, perdón! Pensé que era un chicle. ¿Cómo que un chicle? ¿Por cuánto tan chiquito? Trece. ¡Ay, no! ¡Ay, no me agarras el pinche rojo! ¡Ay, ocupo! ¿Qué ocupas, güey? ¡Ya ve! Con el corto más, güey, Dani. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Qué rico tienes el tamal, dile! Oye, Chaco. ¿No te gustaría trabajar en una pollera? ¿Por qué una pollera? Para que cuando voy a comprar pollo, me digas, te pongo las piernas junto al pescueso. ¡No, mamá! Va a salir algo aquí a la verga. ¡Eh! ¿Qué hiciste tú? Espérate, güey. ¡Ay, señora! ¡Vamos a co... Oye, ¿y por qué la tienes atada, tú? ¡Sí se puede ir, Aira! ¡Se pasó, WTF! Me... Me... Me culó ahí. Tiesa, tiesa, no está la señora, ¿eh? ¡Ah, la bestia! La señora se mueve muy... ¡Ay, no manches! Aquí hacen BDSM acá. ¿Qué es BDSM? De esos de... Se... Con tortura. Bondage y así. ¿Saben? ¡Ay, señora! ¿Por qué hay dos? ¿Dos qué? Dos Danis aquí en mi... ¡Hala! ¿Tienes otro? No, no, tengo otro. No tengo otro, tengo varios. ¡Hola, bro! Premio doble. ¿Quieres que te m*** de perro? Ahí está. ¿Quieres que te m*** de perro? ¿Quieres que te m*** de perro? Antes de que empiece esto, voy a ir al baño rápido para no mier... ¡Ah, por favor! Va, porque luego se sale la p***. ¡Ay, sí, güey! Imagínate que grito, güey, se me sale el chorro y me da en la cara. ¡Ay, no! ¡Ah, chinga! Le cae el micrófono, le cae la compu, se descompone, se acaba directo. ¡Qué asco, güey! Todo muere, todo. ¡No! ¡No, terrible! Bueno, pues ya que estamos solos... ¡Ay! Mira, Shaco, mira, Shaco. Yo le pedí ayuda a Dani para que me enseñara un poquito de Minecraft, ¿sabes? Para una emisión. Ajá. Y que me alburea, me alburea todo, todo el stream, todo el stream. Oye, oye, pues había, había... Te invité a que me ayudas. Mira, había que entretener, había que entretener. Yo soy un sugar daddy. Yo soy, ¿quién soy? Ay, ¿por qué siempre soy el personaje humilde, güey? ¿Qué va a ser el personaje humilde? Literal, juego este... ¿Cómo se llama este otro juego? ¿Fasmohovia? También soy el personaje humilde. Pues es que... Vivimos en el tercer mundismo, ¿qué esperabas? En cada mapa tenemos que hacer sacrificios. Entonces, en este, por ejemplo, en la granja tenemos que quemar cabras. Bueno, ya le pueden dar listos. Si se sienten listos, si tienen miedo, pues ni pedo. Van a tener que aguantar panzones. Miren, miren. Estados Unidos, 2006. Mira, ahí. Ahí tenemos que poner la gasolina y las cabritas. ¿Cómo se llamaría nuestro equipo de cazafantasmas? Los cazafurros. Los cazafurros. Los cazafurros. Ah, bueno, la E para agarrar, supongo, ¿no? Y G para soltar. Ah, E, E, I... Ándale, E, G. E, G. E, me la agarras. Ya, ya la agarré, ya la agarré. Y G, me la sueltas. Ay, con desayunada. Ya te la agarré, Chaco. Ay. La cola, la cola, la cola. La cola, la cola, la cola. Sí, sí, sí. Miren, miren. Aquí tenemos que liberar a las cabras. A las cabronas. A las cabronas. Pero si dejan el heno ahí en el piso, podemos agarrar mínimo una. Oh. Yes. Ah, pero tenemos que buscar una llave porque está... Ah, sí, cierto. La llave está dentro de la casa, creo. Acá, aquí podrán ver el asentamiento. Muy bonito. Y aquí hacemos el chicharrón. Ah, mira nada más. Aquí hacemos pozole, chicharrón. Aquí estaba el chicharrón y el pozole. Está medio raro el pozole el día de hoy. ¿Qué tiene? No te preocupes. Es para que amarre, para que se pueda más rico. Ay. Pero aquí ya vamos a asar la carnita. Oye, no. Aquí hay un link. ¿Y el link? ¿Y el link? Oh. Ay. Chinga, este no lo vi. Ah, es que no volteé la página, bro. Por eso. Ah, nomás dice suscripción gratis por tres meses. Ya saben, banda, suscríbanse con Prime. A ver, ¿le liberamos a las cabras o qué onda? Simón, échale. Pierro pariente. Ey, agarren una cabra si pueden, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se la... ¿Cómo me...? Ahí está. Agárrate una, agárrate una. No, men. Se nos fueron. No, men. Deja. Ey, tranquilas, tranquilas. No vayan tan rápido porque aquí empiezan los chichos, ¿ah? Miren, esta es la casa, es el rancho de mi abuelito. Ay, no me haces tu abuelito, es todo un hombre de cultura, ¿eh? Sí, no, pinche tapizculero. Te acompaño. ¡Ay, madre! ¡Ay, cabrón! Eh, me está palpitando el... Ay, caray, a mí también me palpita. Oye, ¿qué pedo con la luz? Me va a dar epilepsia, banda, no. Alguien no apagó la luz. Pinches baterías. Estas no son de Duracell, ¿eh? Son pinche Panasonic. Ay, con razón. Ay, ya, valió que... Dije que compararas el Duracell para que duraras más, pero no duras nada. No, pues no. No aguanto nada. ¡Ay, güey! Ya vi lo viste enfrente. Ahí está la señora. ¡Hola, señora! Es la dueña del rancho. ¿Qué es eso? Es la dueña del rancho. Mira. Hola. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Corona, la verga! Uy, ya se fue la señora. No, ella... No se preocupen. Es la que va... Es la renta. ¡No, mames! Nada, nada, perdón. Es que... Ay, ese güey. Me espantaste, pinche. Está abierto. ¡Ay, cabra, cabra, cabra! Ven, pendeja. ¡Ay, una cabra! Sí, mira, la voy a... Miren, güéchense. Venga, 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 venga. ¡Pum! Ya la agarré del cuello. Ustedes siguen. Pónganse. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de ahorcar? ¡Ay, yo! ¿Cómo se dice el biblioteca en English? Se llama Bible Black. Bible Black, no. ¿Eso es un... Ay, condesa. ¿A poco? Pues que andas viendo con él. ¡Ay! Está ahí. Ay, güey. Mira, está bien chueca. Oigan, amigos, tengo medio. No te preocupes. Abrázame. No pasa nada. Qué rico abrazos, Dani. Estás tú sola, Shaco, eh. Estás tú sola. Ah, sí, yo ando sola y estoy viendo cómo se anda moviendo una mecedora. ¡Ay! Uy, muévela. De lado a lado. De arriba para abajo. Yo tengo la de la sala de juegos. Perfecto, la sala de juegos está por acá. La sala de juegos. ¡Ay, cabrona! ¡Ay, está la señora! ¡Señora, perdónenos! ¡Ay, mirala! ¿Eso es lo que les dije? ¿Y si me acerco, qué me hacen? ¿Qué hace? Te va coquear. Nos está viendo. Nos está observando. Le gusta ver, pero no toca. I wanna watch. Mira, una cabra. Ay, escucha la cabra. Aquí hay una cabra conmigo. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey, madre! ¡Ey, persona, b****, b****, b****! Ya se puso más oscuro aquí el lugar, ¿eh? Hay que salir. Tengo una idea. A la verga. Se está enfocando el pinche diablo. ¿Cómo que se está enfocando? ¡Ay, madre! ¡Quémelo, quémelo! Díganle sus derechos. Díganle sus derechos. Ok, mira, voy a quemar una y se va a alocar el diablo, ¿eh? Ajá, pero tenemos que tirarlas todos, ¿no? Mejor. Es que solo podemos hacer una por una. Pues pongo una. ¡Que se queme, que se queme! No te preocupes. ¿Puedo quemar otra yo? Puedes ponerla, ponla, ponla. Mira, puedes poner una. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, se fue. ¡Mamame, la dejaste ir! ¡No, pendejo! Era con él, ¿verdad? Con él, con él, con él, con él. Ahí está, mira. ¡No mames, no mames! ¡Ay, me está pasando! ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está la cabra? ¡Ay, cabra, cabra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agrala, cabra, cabra! ¡La voy a echar al caldo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para el culero! ¡La quemamos de una vez! ¡No, poching de su madre! Ahí viene, ahí viene la doña. Ahí viene la señora patona. ¡Oye, me la quemo, la cabra! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre con la cabra! ¡Corre con la cabra! ¡Corre con la cabra! ¡No! ¡Ah, huevo, güey! ¡Siempre escondes a, güey! ¡Siempre escondes a, huevo! ¡Siempre eres tú, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y qué soporte! ¡Te juro que no lo hice intencional! ¡Pinche engendro, quémate! ¡Quémate engendro del diablo! Ahí está. ¡Qué pañalitos bien sabrosos! ¡Estas son bien ricas! ¡Va, no, hombre! ¡Uno! ¡Le estamos echando a Derecit! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Condimento! ¡Ay, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Váyanse moviendo, vayas! ¡Corre, corre, corre! ¡Aprovechen el bus! ¡Ay, güey! ¡Un pinche diablo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, pinche diablito! ¡Jálamela! ¡Correle, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene corriendo! ¡Ahí viene corriendo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corran, corran! ¡Ay, güey! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí atorados! Estamos aquí en extra normal. Estamos escuchando ruidos muy raros. Voy a investigar. ¡Hola! ¡No mames, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Condesa, hazle bodyblock al monstruo. ¡No! ¡Tú hazle bodyblock, pendejo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No mames, mano! ¡Ah, mano! ¡Ah, no! ¡Vámonos para afuera, bicha, güey! ¡Me quedo aquí! ¡Me voy a morir, mano! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Las dejo! ¡Las dejo! ¿Quién se murió? Pues Shaco. A Shaco, creo. ¡No! ¡Ay, a Shaco le gusta que le agarra el pescuezo! Yo pido segos. Es que es viernes, es viernes. ¿Qué? Respiración, boca, pendejo, pendejo. ¡Go, go, 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 go! ¡No mames, banda! ¡Ay, no están! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante! Tengo que aguantar, panzones. Falta una. Falta una cabra, falta una cabra. Ok, yo voy a revivir a Shaco. ¡Ahí anda, perra del mal! ¡Ay, anda! ¡No, no, no, no! ¡Venga, no, venga! ¡No mames, banda! ¡Me va a f***ar! ¡No hay pedo! Tanqueo, como en el LOL. ¡Ay! ¡No tanquees, no tanquees! ¡No, no tanquees, no tanquees! ¡Me voy a morir, banda! ¡Ay, no! ¡Andamos! ¡Aquí está la loca, aquí está la loca! ¡Andamos volviendo verga! ¡Le gustaste a la loca! ¡No, no, es normal, es normal, es normal! ¡Siempre, siempre a la ñora a esta le gusta agarrar culos, entonces! ¡Voy a hacer... ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está la loca, aquí está la loca! ¡Va por ti, va por ti cuando se corre! ¡Corre a la verga, corre, 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 corre! ¡No, madre! ¡No suéltame, pinche demonio! ¡A ver si alcanzo! ¡Te volvieron a agarrar! ¡No mami, voy a tanquear a la verga! ¡Me están pellizcando! ¡Me están pellizcando! ¡Eh, Chaco, ven, 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 no te mueres! ¡Te tengo que... te lo quiero! ¡No puedo! ¡Me voy a morir! ¡Vanda! ¡Parkour! ¡Oye, qué huevo de parkour! ¡Ay, no, agarra con de esa, güey! ¡Tengo un botiquín, tengo un botiquín! ¡Dónde viva esa vieja! ¡Quédate quieta, ya te la sabes! ¡Va, va, va, va! ¡Ahí viene, eh! ¡Donde sale! ¡Necesitamos una paja! ¡Necesitamos una paja! ¡Ah, yo la tengo! ¡Acá, acá con nosotros, abajo! ¡Ahí va! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Tanqueen, tanqueen! ¡Tanqueen, mala! Lo bueno es que tengo el string en más 18, si no ya me hubieran papeado. ¡Le voy a aventar una piedra! ¡Le aviento una piedra! ¡Ahora, de culo! ¡Somos los cazafurros! ¡Los expertos! ¡Mírala! ¡Mírala, mira, Gigi! Yo después de la cruda. Acabamos, culminamos. Hemos culminado. ¿Leyó la Biblia al revés? Yo después de hablar latín en mi cuarto. Quiso, quiso cantar en inglés y invocó al demonio. ¡Ay, mira, sangre de puerto quedó! Quedaron chicharroncitos. ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, el siguiente mapa me encanta! El asilo me gusta mucho. Es que, es que ahí te huelen. ¡Uy, la furro! Luego, como hay una viejita japonesa, güey, con su... Con ocho patas, güey, me encanta. ¡Ay, multibusos! ¡Literal! ¡No! ¡Tiene multipatas, multibusas! ¿Cómo? ¡Oh, my God, pinche Yeye! ¡Tanto hoy que yo con una sola vara! El pinche Yeye es como el hermano que nunca tuvo, de la neta. Mira, miren banda, un cráneo, pero es un esqueleto. Ese no es un esqueleto, es un ejeleto porque no tiene dientitos, es un ejeleto. Les gustaba hacer torturar acá. Electroshock es en la chichi. ¡Ay, qué rico! Chico, Yeye! ¿Pudiste escoger un avatar masculero? déjalo todo lo que se le quemó la cara en que la reviva o quieren ver cómo la es que se emocionó y me agarró la nalga y es que me agarró el miedo cuando está un aviso por lo menos pero es que si te gusta dijo dijo el dani que aquí vio ver minitas y minitas y pobres indientes quizás esta no era la habitación entonces hoy está subiendo la loca yo no estoy muerto pero si me sube rata me la llevo ahí está tengo una ratita porque tiene los calzones marroncitos no hay nada me estafaron estas camas y aguantaron un saltito hay que descubrirlo hay que probar cosas están listo están listo para ver cómo quemamos a pinche ratatouille por el culero no me hizo el espagueti bien comida china si le hablas así no va a venir es que hablarle bonito ya me agarró qué rico te mueves banda me van a hacer el chupa matraca tengo mucho miedo se está enojando no mames quiere diamantes de free fire ya te dije mi cuenta de google play no tiene nada mira aquí hay una no sé dónde está pero la escucho corre chaco que se siente que te hagan de los pelos esa es mi ruquita se revuelca bien rico la quedó bien tostadita la puerca me da risa esa palabra ya nos morimos todos nos morimos todos está bien guapa mi estómago banda me va a explotar en la tripa oh no vas a poder estar bien en este evento ah me la p*** el evento ya gané ni hemos empezado no importa no hace falta ya gané los jugadores se van a dividir en dos equipos color azul color rosa la dinámica pues es la de un bloc y lo es normal van a ir abriendo van a ir reventando estos cubitos o pueden respawnear cosas hagan una fila chiquitos primero así que con delza ponte primero wey pongan a con delza mero adelante porque no se ve si se pone atrás a la burguer no nada más es un comentario chiloso acá ah huevo la minion hola mira la condesa tú te vas a escoger por debajo de las piernitas y les vas a pegar en los brazos pico 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 no corre piña ya llevo la q ah quien mas que le pígale pígale con delza ay la cabalita ay ay no ay me mojé banda quien sigue quien sigue pígale siguiente siguiente alguien pígale alguien pígale alguien pígale quien no le ha pegado ah que no mames voy a m***ar y no de la buena ah 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 echa echate un f*** falle ah 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 parkour parkour no a la v*** el parkour ah 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 pinche perro ah 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 que r***a condesa estas bien porque hay creeper porque hay creeper ah tengo uno de vida tengo uno de vida oh my god ayuda banda me siento raro es que estoy ciego o ah ay ay ¡Corre, corre, corre! ¡No me ha dimostro! ¡Acababa de revivir! No pasa nada cuando a veces se gana, a veces se pierde. ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Me pico! ¡Tíralo! ¡Pal agua! ¡Pal agua, pincho tajo! ¡Yo no, pendejo! ¡Digo yo! Me la voy a comer. ¿Qué es eso? ¡Me caí! ¡No mames! ¡Ah, me caí, banda! ¿Cómo subo? Parkour, parkour. ¡Vamos, vamos! ¡Se me va a parar! ¡Se me va a parar! ¡Ya llegué, pendejos! ¡Ya llegué, culeros! ¡No! ¡Niña! ¡A ti, le voy a morir! ¡Nada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso! ¡Eres la mamada! ¡Eres la mamada! ¡Ah, me caí! Espérenme, ahí voy subiendo. ¡Control, control, control! ¡Nada, nada, nada! ¡No, Zoro! ¡Cómete mi b***a! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está condesa? ¿Dónde está condesa? ¿No la veo? ¡Cuándo! Nomás bajé y se la comió a la condesa. ¡Ah! ¡Wey! Me encanta que todo se quede en silencio porque todo se va a morir. Vamos a reunirnos en círculo y vamos a explotar todos. Venga, miren. Ahí vamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡No mames! ¡Una niña! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya la matamos! ¡Se murió! ¡Va a explotar! ¡Corre! ¡Miren, loot! ¡Gratis! ¡Qué bendición! ¡Se andan proyectando! ¡Ya llegaron! ¡Dale, dale, dale! ¡No mames! ¡Qué hijo de tu... ¡Ale! ¡Te soplo, te soplo! ¡Sóplame la vela! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Cómo está maulipas! ¡Sigo yo, sigo yo! ¡Pucho uno! ¡Explosión! ¡Todo bien, todo bien! ¡Píquenle, píquenle, píquenle! ¡No! Creo que se murieron Sí No, pues sí, se murieron a la verga Es que se acabó la... Es hora de la construcción minecraftiana ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué rico suena como cuando... ¿Se tras recuerda? Todo me recuerda a ella Le extraño Yo lo único que extraño es un México no corrupto Acercate, vale Vamos a picar esto juntos ¿Qué fue eso? ¡No va! Tengo tres corazones Tengo dos Hubiera estado cagado que me hubiera muerto, la verdad ¡Mátalo, muátalo, muátalo! ¡Vamos a hacer TP, dice! ¡No mames! ¡Mañana! Miren, de la suerte, ahí les va ¡Ay, corre! ¡Dani, nos explotaste a todos! ¡No, no! ¡No sabía! Yo dije, es de la suerte ¡Pero ni tiempo nos diste para movernos! Salimos churro todos ¡Vamos a caer, vamos a caer! ¡Qué pido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, contra 100! ¡Explosión, explosión! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí funcionó! ¡Lo maté, maté al panda, eh! ¡Sirvió, sirvió! ¡Ahí les da otro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alguien piquele! ¿Quién más, quién más? ¡Oh, las mamadísimas! ¡Ah, perro! ¡Charnet, charnet, fine! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? ¡Ay, cositas! ¿Por qué me explotaron las nalgas? ¡Ay, hay un esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pendejo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Perdón, cántese! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Contra la pared, contra la pared! ¡Vámonos a darle al culerito! ¡Ay! ¡No! ¡No! Llega un señor al taquero y le pide unos tacos y el taquero le dice ¿Con chile? Y la persona le dice ¿Sin taco? ¿Qué pedo es, Daniel? ¿A dónde es? ¿Es para allá o para acá? Somos azules, somos rosas, no me acuerdo ya. ¿Esto? ¡Sí, güey! ¡Sí, ahorita llegamos! ¡No! 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 ¡Ahí les va! ¡Ay, corren a la verga! ¡Hola! ¿Ahora qué hacemos, güey? ¡No mames! Ya nos toca, nos vamos por allá, güey. A ver, vamos por allá, güey. ¡No mames, men! Por aquí abajo. Pues esos bloques ya no alcanzamos, eh. Ni modo. Mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Don Cangrejo? Espérenme. ¿Qué te sientes, Mr. Krabs? ¿Ve por acá? ¿Qué? ¡Fucking dragón! Güey, there's... ¡Ah, man! ¡Ay, güey, cuidado! ¡Ay, Miguel! ¡Ah, güey, bolutsito! ¡Cuidado, ese güey mata! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! Voy a picar uno de chill. ¡Qué perra mamada, güey! Confío, 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 confío. No confió suficiente. ¡Qué felices se ven, chavos! ¡Qué felices se ven! ¡Oh, my God! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡No, no! ¡Que se está el delineado! ¡La perra! ¡Ah, qué amor! Se quemó el prieto. Ah, bueno. Lo quemé el perrillo. ¡Ya llegamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde? ¿Qué es esto? Esto yo lo vi en una película que se llama... ¡Sao! Y ya rompimos todo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡El cumpleaños, espero! ¡No, eso no se nos hizo! ¡No, no se nos hizo! ¡No, no se nos hizo! ¡Por favor, Sao! ¡Nas tramposas! ¡Dicí, LUT! ¡LUT! 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 ¡Pinche panda! ¿Quieres ver? ¡Te voy a dar perro! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo da perro! ¡Anda, ve! ¡Aquí, che curro! ¡Vuelve! ¡Vuelve, perro! ¡Vuelve aquí, engendro del diablo! ¿Quieres que subir aquí arriba, amiguitos? ¿Arriba? Ok, por las escaleras. ¡He abierto el camino, jaja! ¡Ah, espérate! ¿Y este qué? ¡Ah, no, no! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡No nos comida, güey! ¡No! ¡Con comida! ¡Comida, comida! ¡Oh, huevo! ¿Tenía comida? No, creo que no. No hay pedo. A veces se ganan ellos. Está bien pobre. Está bien pobre el Dark. ¡Hay que saltar el agua! ¡Qué! ¡Cuidado, cuidado, niña! ¡Guau! ¿Qué me mojo, qué? Este pendejo. Por aquí, entre los árboles. ¿Qué pedo es esto? Llevan 10 días que no he comido nada. ¡Oh, my God! Ya tengo hambre. El Dani se está viendo muy suculento. ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! No venimos nada preparado para esto. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Y tu comida! ¡No tengo nada! ¡Qué taza, perro! ¡Ah, me cago! ¡Eh, ya nada! Estoy sobreviviendo. ¡Oh, sí, lo mudo, mudo guerra, mudo guerra! ¿Qué está pasando? ¡La purga! ¡Se ponen caballos! ¡No es que esperan! ¡Cállate, mierda! ¿Qué está pasando? ¡Eh, dónde está el Dani! ¿Dónde está el Dani? ¡Dónde está el Dani! ¡Has escuchado a Dani! ¡Cállate, hijos de fr... ¡No! Necesitamos espadas. Pues no tenemos nada. Es que no estamos a ti, mate esos perros. Pues mira, nos quedamos aquí en el bosque, contamos historias... Yo digo, sí, yo creo que vamos a hacer una granada. Vamos para acá a hacer una casita, güey. ¡Eso es! Mira, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a agarrar madera, construimos una casa mientras contamos historias de terror. ¿Quién va a Primis? ¿Quién quiere contar su anécdota? Tú tienes buenas anécdotas, Dani. Ok, miren, les voy a contar. Aquí en mi casa, acostumbrábamos mucho a hacer reuniones los fines de semana, ¿verdad? Así, pues de chill, carnitas asadas. Y una vez, estábamos ahí en mi patio, ¿no? Y todos me dicen, no mames, Dani, alguien se asomó. Alguien se asomó en tu ventana. Yo, ¿cómo? Y luego cuando he vuelto a ver a la ventana, se ve que se mueve la cortina. Y todos me dijeron, es que había una niña. Yo, ¿cómo? Y luego voy corriendo en chinga madrinza a mi cuarto. Y no había nadie adentro. Y toda mi familia estaba cenando. Entonces les pregunto, oigan, oigan, ¿alguien entró a mi cuarto? Y todos me dicen, no, ¿yo cómo? Y luego vuelvo con mis amigos y todos me decían, es que sí, había... Alguien se asomó en tu cuarto. A ver, y si avanzamos de chill, a ver si ya se fueron de los bloques. A ver. Listo. Es que ellos están jugando tryhards y estaban agarrando objetos. Inicia la batalla. ¿La batalla con qué? Eh, ya sé, miren. Si nos llevan a la batalla, todos decimos, el que me mate es... Eh, vamos, vamos, hay que aprovechar. Hay que buscar bloques, hay que buscar bloquecitos. Eh, mira, creo que hasta se llevaron nuestros propios bloques. Nuestros bloques. Se llevaron nuestros bloques los ratas. Así de tryhards están. Verga, es por acá. Eh, allá están, allá están. No, man. Pero tengo una idea. ¡Vienen por nosotros, vienen por nosotros! ¡Eh, esto de área arriba! ¡Caib! ¡El culo del pendejo puto el que me mate, el puto el que me mate! ¡A mí sí me gusta el pito, a mí sí me gusta el pito! ¡Vale! ¡Me voy a ir! ¡No! Voy a ir y voy a romper todo lo que pueda. Va, va, va. Yo sé el sacrificio. ¡No! Tope todo. Tope todo. Tope todo. Ok. Me traje tres bloques. Otra vez me hace TP en 10 segundos. ¿A poco sí, Tilly? ¿A poco sí? ¡Sí, Tilly! Otra vez, otra vez. 10 segundos. ¡Quién me mató! Dice que nos caímos del mundo. Está arreglando esto. Ah, luego. Y justamente está el equipo. Y el otro no. A ver si puedo hacer espadas madadas. ¡Apuesta tú! ¡No fui yo! ¡Qué es eso! ¡No! ¡No, él! ¡No, él! ¡No, espérate! ¡Esa segunda sí fui yo! ¡La segunda! Confiamos en ti. No sé quién me dio permiso. ¿A quién se le ocurre darle permiso a Danilés? No mames. ¡Mata a los perros de ella! ¡Sí se murieron! ¡Sí se murieron! Miren el chat. ¡Mate a todos! ¡Soy Thanos! ¡Oh, la verga! Ah, y ahora sí no me quieren golpear, ¿verdad? ¡Aquita! Dani, vas a pagar por tus injusticias. ¿Cómo que Walden, culo? ¿Qué cosa? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No, hombre. Es que hubieran visto lo que hice. Sí, sí. Es que me teletransportaron con ellos y me dicen Tienes que pagar por tus injusticias y los maté a todos. Yo quiero otro pastelito de barro, por favor. Toma, toma, toma. ¡Duy, doy! ¡Duy, doy! ¡Duy, doy! ¡Duy, doy! ¡Se llevaron nuestras cajas, cabrones! ¡Pinches tryhans! ¡Ya conmigo esto! ¡Ay, se me entumieron mis patitas! Otra vez. ¡Ay, no! ¿Cómo que otra vez? ¡No se me entumieron las patas antes! Tranquilo. Ah, bueno, te temblaron. ¡Oh! Pues es que se me corta la circulación. ¡Ay! ¿Qué? ¿Val? ¿Qué estás pensando? ¿No van a nada? ¿No van a nada? No, fue... Fue Belka. Fue Belka. Yo siento que Val fue hombre en otra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dice que tiene pelín. ¡Pero no tengo! Yo te lo había enseñado. ¡Oye! Voy por un vaso de leche fría y vengo. Yo te doy leche... Fría. ¿Se puede enfriar también? No es cierto. ¡No! Cochino. Ahí vengo. Ya no había leche. Ay, pues ya sabes dónde... Te da... ¿Qué? ¡Ya sabes dónde encontrar! Agáchate. ¿Qué? Espérame, yogur de fresa. Tu madre me cayó tan encima. Entonces está un tropito... Ay, no. Se te cae encima. ¡No! 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 ¡Así no! ¡No! ¡A ver! ¡El yogur, ok! ¡El yogur! ¡El yogur! ¡El yogur! ¡El yogur! ¡El yogur! Tú nunca te ensucias. ¿A poco sí, chico? Todo se lo trajo. ¡Shot de leche! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿El yogur? Sí. ¿Y la leche? También. No mames, este yogur yo lo compré hace un mes, no se lo habían tomado y ya estaba a caducar. Yo te doy yogur natural. Griego. ¿Pero sí me vas a dar o no? Ya te di. ¿Quieres más? No me metieron la vergüenza que según me iban a meter cuando me vieran. No es cierto. Yo nunca dije eso. Sí, ¿sabes? Ay, eso yo no sabía, eh. Hombre, tenías que ser todos igual de mentirosos. Esto va a agarrar vergazos, eh, mejor. Ay, güey. Ay, Shaco lo agarró de otro tipo de vergazo. Vergazo se lo imaginó. ¡Estaba atrapando el yogur! Sí se lo imaginó, hombre. Ay, me perdió la garganta. No es garganta, pero... ¡No! Ay, perdóname. Ay, no, ahí vengo. A la vega. Estaré creando el momento. Ya te chupé la chichi y ya me perteneces. ¿Qué? Era el de ya te mordí y ahora eres mío. Tú me moriste y ya te chupé la chichi de un intercambio muy bueno. No le hagas caso. Aquí a esta gente le gusta morder el chichi. ¿Qué? Morder, chupar. ¡No, hombre! ¿Cómo que morder? Estás mal, Val. Pues dijo morder. ¡No! No, eso ha de doler. Chupar, sí, morder, no. Anotado. ¿Qué le hicieron a la Val porque está tan perturbada? Las chichis no existen y la que diga lo contrario, que venga y me las muestre. Está bueno, pinche Kevin. Es que me caga que me persigan, me se siente enojete. No mames, compré unas lechitas Santa Clara y saben culeras. ¿A chinga? A mí sí me gustan mucho. No, es que a las señoras de la tienda le llegan así bien el odias y luego las deja afuera toda la pinche tarde. No mames, te va a dar diaria de esa madre. Chinga, no me digan eso. The last of us. Así inicia The last of us. El paciente cero, Gabo. Causa lechita Santa Clara. Ay, güey. ¡Ah, bestia! Recojito a la princesa. No, me ha chido, si me ha caído mal, Garza. A ver si mañana no me siento culero. Es que... ¿Cómo tomas esa leche, güey? Es que dije a lo mejor es así, güey, pero no, güey. No, me estaba cortada esa puta leche, chinga. Pues esa cortada te la va a abrir toda, ¿no? No, güey, güey. Yo no sé de leche. ¿Cuál es tu leche favorita, Chaco? La mía. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Es pregunta de chile. De chile, sí. No me preguntes, no me preguntes. No, se me hace que... Denle una raza porque ya está saliendo la leche de Santa Clara. ¡Ay, güey, era! ¡Ay, güey! ¡Se oyó! Bueno, las historias te los veo. ¡Ahí vengo! Que Dios te bendiga, pa. Que todavía salga bien. ¡Ay, no mames! ¿Vamos a jugar infección? No, yo tengo pedos con las infecciones, güey. En serio, pinche COVID me dejó bien tocado. ¡Ay, yo pensé que iba a ser así! ¡Pisó una mamada así! ¡No! ¡Ay, qué pendejo! A chile, si a alguien le dio más veces COVID que a mí, le pago. Me dio cinco pinches veces. ¡Oh, güey, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué andabas haciendo? ¡Qué andabas yo, 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 yo! Así, brincando a lo pendejo. ¡Yo quiero, yo quiero! Este güey era lo que me decían TikTok. Dicen, mira, voy a lamer la taza de baño de aquí. Voy a lamer esta varilla del metro. Sí, sí, sí. Allá te viva, güey. ¿Dónde estás, sabía? No, güey. No hagas eso, perro. No, güey. ¡Ah! ¡Pinches perros! ¡Eh, pinche cazabén, güey! Tengo miedo, güey. ¡Ah! Vente por acá. Ahorita te cojo. ¡Ya me hagan el gritillo! Pisaron a mi chihuahua. ¿Qué es esta mamada, güey? Ah, eso es un TP. ¿Vuelvele a picar tu habilidad? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Garcel, Garcel! ¡Ah! ¡Garcel! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¿Sigues vivo, Gabo? ¡Gabó! ¡Es que ya la verga! ¡Gabó! ¡Ah! Tienes que acabar el den rank. Ya sé, ahí lo tengo, ahí parado. El pobre den rank. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Garcel! ¡Garcel! ¡Están bien perros estos güeyes! ¡Su juego está muerto! ¡Muerto, pendejo! ¡Te tuvelo! ¡Auto like porque me chaqueteé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que entró a la casa! ¡Cuidado, que entró a la casa! ¡Aguien, que entré! ¡Aguien, que entré! ¡No, hombre, se la trago! Cosas que puedes decir en Pazify y en la cama. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Que te lleve a ti, pendejo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Que te traes la gallina, puñito! ¡Ay, señor justicia! ¡Eh! ¡Ahorita le abrí! ¡Y ya está cerrado! ¡El pan! ¡Enciende la llave de la casa! ¡Sí, se escucha igual! ¡Ah! ¡Qué rico, ¿no? Acaba de dicho ahí. ¡Un pelo de bruja! ¿De dónde cerró el pelo? ¿De la cabeza o la pucha? ¿Qué? ¡Sálganse, salganse! ¿Está la Shaco? ¿Es que no se sabe que es gay? ¡No, Shaco! ¡Ah! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Córrete! ¡Ay, qué onda va! ¿Qué onda va? ¡No le vayan a hacer robo! ¡Oh! ¡Qué ganó! ¡No! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Me morí! ¡No, no me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Pendejo, no me grites! ¡No me grites! ¡Ay, qué rico, Saúl! ¡Es cierto! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios bendito! Se escuchó como si la tuviera al lado, güey. ¿Sabes qué? ¡Pende! ¿Qué pensé si en paz y fue ahí en la cama? ¡No tengo helado! ¡Opa, güey! ¿Tienen llave de casa? Sí, no, no sé. Ah, sí tienes. Ven, Chaco, ven. Por favor. Por favor. ¡Entra! ¡Entra, por favor! ¿No estás? ¿A dónde? ¡Entra, por favor! Aquí y luego... ¡Métete! Mira, métete, Dani. ¡No! ¡Pinche, que te cuela, güey! ¡Pinche, que te cuela! ¡Ay, te increíble ese pedo, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Tienes pelo, Dani? ¿Tienes pelo de bruja? Dani, ¿dónde vas? Eres el perrojo, hijo de puta. No mames, Dani. Eres este. Eres un pendejo, güey. Güey, yo estoy en el sótano, güey. Es que viste todo a la vuelta, mamón. Güey, pues... ¿A dónde? Es como que juegue todos los días este mapa, güey. ¿Hacia dónde? A la izquierda. Güey, ¿qué hago? Ven, 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 ven. ¿A dónde? Pendejo. Venga, aquí, aquí, el pozo. Le pican a la E. ¿Cómo mames que estás cerrado? Pues ábrele, ¿qué onda? Y me tu pueta. ¡No, no, no, no! ¡Era broma, señor justicia! No, 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 no. Perito, perito, no, no. A vos, Dani, ¿qué va a aparecer? ¿Cómo agiertas? El Dani grita. El mach. Güey, me salió una chumpa. ¡Ojete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Oye, Dani, ¿cuándo vas a hacer el mini-mini? Ay, cuando me pagues. ¿Cuánto quieres, mi amor, para pagarme? 1.5 millones, lambebicho. 1.5 millones, cabrón. ¿De dónde salió? Esa madrefucker. No hay rosa, güey. ¡Puta madre, güey! A ver, güey, voltea hacia atrás y me dio música. Vamos a buscar flu. Oye, ¿tú vives en Estados Unidos? No, vivo en un país latino. ¿Originalmente hablas inglés? Sí. ¡Ey, yo, 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 yo puedo hablar inglés. No, 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 no. Thank you, thank you. Ahora son los enemigos. Uy, culo, te fuiste por abajo, ya perdiste. No te preocupes. ¡Tengo el espíritu de Brian Letton adentro de mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Papoy. Papoy. Hola. Hola. Oseal, tenemos que ganar, gente. No sé cómo rotar la cámara. ¡Ay, con el mouse, qué pende! ¡Vamos, Oseal! ¡Vamos! Vamos, Oseal. ¡No te pongas nervioso, hijo de tu madre! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar, hija de tu madre! Dile, dile. Don't cry, don't cry, baby. Don't cry, baby. Don't cry. I have dollars in my bag. Chicos, quiero conocerlos mejor. Hola, ¿aura? ¿De qué trabajan? Pues de nada. Estamos muertos de hambre. Como estribes, no nos ve. ¡Cállate! ¡Deja de cierre la puerta! ¡Pero y ese, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, mamá! ¡Le vas a decir! ¡Oh, my God! Ryanator es mi maestro. ¡Cállate, cabrón! ¿Cómo se llama el perico tú, Kuro? Pues ahorita ya, de momento, se va a llamar, porque después de esta partida no se va a llamar. ¿Cómo se llamaba, güey? ¡KFC! ¿Quién eres tú? Papá. ¿Papá? ¿Papá? ¿Ya volvió? Sí, ya volvió. ¿Volví? ¿Ya compré los cigarros? No había encontrado. Papá, sí, cóntrate los cigarros. Sí. ¿Quieres uno? ¡A la chingada! ¡Yay! ¡Concha tu madre! ¡No! ¡Faltaba tan poquito! ¡Faltaba tan poquito! Valimos. Póngate en los dorados. Vamos a ir. Valimos, verga. Juanito, Juanito es pana. Juanito es puto. Verga, perro. Chicos, aquí dicen el que pierde es fan de Kuno. ¿Quién es Kuno? ¿Te gusta el Free Fire a ti? Ah, I don't play Free Fire. Ustedes pueden, yo creo en ustedes. Tengo fe, tengo fe. ¡Gracias! ¡No! ¡Vale! Valimos, verga. ¡Rápido, güey! ¡Curo, curo! Bueno, gente, nos vamos al Fortnite. ¡Vamos! Pico, pal, que lee. ¡Hasta la próxima! ¿Quién come quesadillas sin queso? ¡Oye! ¡Está en el nombre! ¡Es quesadilla! ¡Es quesadilla! Tengo... De hecho, yo sí canto. Y también tengo una canción para ustedes. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, pati! No. No. Me voy a give you up. Me voy a let you down. Mami, tienes que ganar, güey. Apuesto en mi carro, en mi casa, güey. Ay, no. No, mames. ¡Ay, ha pasado! Si gana Arenita, me la cu... ¿Cómo que cu... ¿Qué es cu... No. Jugar, jugar, man. Echar pasión. Ok, creo que ya entendí. Mi chat me dice... Me dice que no. Que no se escuche. Pues, este mapa lo hubiera pasado y sí. Que sí, güey. Miedo, señor. Que sí, que sí. Me han dicho mucho que todo se parece a la de Azuka de Evangelion. ¡Feliz jueves! ¡Oh, what the fuck! Es igualito. No digas mamadas, chingy. Eso es lo normal aquí en México. Mandar a chingar a su madre a la América. ¡Chinga a tu madre, América! ¿Estás bien? Me explotó un creeper en la cara. No estoy bien. Pero tienes que decir... Pero... ¿Si caben o no? ¿Si caben o no? ¿Qué es eso? Arremángala, arreempújala... ¿Qué es eso? Es una canción. Arremángala, arreempújala, arremángala, arreempújala, arremángala, arreempújala, arremángala, arreempújala... El mes del amor y la amistad. Sí, es el mes del amor y la amistad. Qué bonito. ¿Tú tienes a alguien especial para darle algo en febrero? No. No. No, pues no. Tristemente no. Pero... Pues no solo es amor de pareja. También hay amor en amigos, en la familia. Amor en el aire. En efecto. ¿Tú no tienes a alguien especial? Mi chat. Ah. Ah, qué bonito. No, yo a mi chat... ¡Chingen a su madre! Yo ganando el uno con las cartas que traía en el culo. ¿Quieres que comparta el sueño que tuve hoy, culo? A ver, compártelo. Es que... No vale mal, es tu sueño. ¡Chinga tu madre! ¡Déjame jugar! ¿Qué color eligió este pendejo? Amarillo, pinche dadal tónico de mierda. ¡Cállate, pendejo! ¡No! Curo, tres o cuatro, para que cambies de color. ¡Rojo! ¡Echo estúpido! Te pregunto qué número. ¿Rojo? Curo, ¿qué quieres? ¿Azul o verde? Sí. Dos. Más dos. ¡No, no! Mira, no, o sea, pon verde. Oye, Silvia, me caes muy bien. Ahora te regalo dos cartas. ¡Toma, perro! ¡Gente! ¡Qué bendición! Tiene nueve rojo. ¿Qué tengo que poner? ¡Cámbialo de color! ¡No! ¡Qué gracia! Eres un pendejo, curo. Eres un pendejo. Pero ya no va... Por pendejo. ¡Ay, ganó el daño! ¿A Chile ustedes nunca han besado a sus primas? Yo, la neta, pues sí, güey. De morrillo. ¿Verdad que Monterrey está bonito? Pues yo he vivido toda mi vida aquí, me cago, güey. Pero es que tú eres... O sea, tú vives en la parte pobre, pues. ¡Help me! I'm going to die. ¡Ah, chinga! ¿Y ese pinche Joker? ¿Ahora crees que se muera? ¿Verdad, ya? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué tiene totitos? No son totitos. ¿Por qué tú tienes duditos? Ok, sí. Güey, ¿cómo se baja? Por las manos. Bueno, que invitaste al Remy, si no supiéramos cómo bajar. ¡Ah, qué! ¡Qué pendejo, güey! Primera muerte de Remy por caída. No, no ha ganado ya, güey. ¡Qué pedo, güey! No, a ver, déjenme, voy a miar, güey. Y regresando... Emanuel, déjate mamás ya, güey, de andar jugueteando, güey. Porque va a regresar la puta bestia, cabrón, eh, güey. Va a regresar la puta bestia, pinche pedo. ¡Qué pedo! ¡Ay, mí! Los amo mucho. ¡Ay, mí! ¿Cómo que qué chicos dijiste? Así que esta es tu semana de cariño con nosotros para luego desaparecerte por pinches tres meses. Dije que los amaba, culeros. Yo también. Yo te amaría más si fueras tan sordo. ¡Ah! Los amo, güey. Te creas, maricón. Si te quiero, puñetas. ¡Ches, patos, sujetos, güey! Te amamos, güey. ¡Ay, mí! Me sentí mal, amigo. ¿Por? Porque le robé a una caja registradora 1,500 pesos. ¡Bruh! Aunque no nos vayas a escudir. Te voy a empujar. Ok, juguerno. Eh, Remy, vamos por el jugu... ¡Dani, qué pasó! ¡Te están apuntando, te están apuntando, te están apuntando! ¡Ah! ¡Cállate los secos, güey! ¡Me asustaste como! ¡Sí te están apuntando, mamón! ¡Hombre, este maldito equipo no sirve! ¡Maldita gente empinada! ¡Si no saben jugar, ¿para qué se meten? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! A top 5, pinches insultos más dolorosos de a la verga. ¡Pinche equipo empinado! ¡Qué pedo, güey! ¡Pinche flamugota, mal pedo, güey! ¡Pero, por favor! ¡Ay, México! ¡Ah, chinga! ¡Ay, México! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, México! ¡México! Cosas que diría tu papá, güey, güey. A mí no me ha tocado mochila, güey. ¡Qué triste! Es que ya eres una mochila. ¡A la verdad! No te crees, güey. ¿Qué, qué, qué le dices? Es que yo nunca he visto una mochila. Y yo le dije, pues, es que ya eres una. ¡Uno a uno, güey! ¡Solicito reconocimiento! ¿A quién se están berriendo? ¡Escucho ver el caso! ¡Pobre Remy! ¡No! ¡No me maten! ¡Desactiva los explosivos! ¡Un pinche voz, güey! ¡Mira, huevo! Vino un pinche... Cuando estábamos matando a los bots, vino un bot casi a... A matar al Remy, güey. Le iba a rematar al cabrón, güey. Se le quedó viendo. Dije, ya valió verga. ¡No mames! Por eso empecé a decir, ¡no lo maten! Porque había un bot que estaba viendo al Remy fijamente a los ojos. Dije, no, ya valió verga. Sentí que iban a asesinar a mi amigo en frente de mi güey. ¿Ya han ganado ustedes, raza? ¿Ya ganaron una partida o no? No, no, nunca han ganado. ¡No, detrás, detrás, detrás! Oiga, Nico. ¿Cómo ha estado su día? Al menos 100, güey. ¡10! Ah, el mío también ha estado muy bien. Me da mucho gusto saber que a ustedes les ha ido bien. Hola, bato. Al izquierda, un timo completo. Al izquierda, un timo completo. ¡Bato, bato, bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Bato, bato, bato! ¡No tengo vida! ¡Bato, bato, bato! ¡Tengan buen día! ¡Los quiero! Dani. ¿Qué? Deténme por lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? ¡Está arriba de mí! ¡No, estoy abajo, estoy abajo, bro! ¡Está abajo, bro! ¡Su puta madre! ¡Aquí, acá! ¡Cállate, cállate! ¡Es un pinche! ¡Ah, sicario, eh! ¿Quieres ser mi camarada? Sí, sí. ¡Ah! ¿Quieres ser mi amigo? Amigos de paja. Amigos, de paja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me acabo de excitar! ¿Dónde está? Eh, pero matamos a tu amigo. ¿No te sientes triste? No, es camarada. Lo voy a dejar. ¡Ah, bueno, bueno! ¡En serio! ¡Métete, métete! ¡Métete tú, marido! Además, se están en el encargado. ¡Ah! ¡Dile, dile! ¡Friendly, friendly, friendly! ¡Friendly, friendly, friendly! ¡Ya! ¡Ya, mamón! ¡Ay, me asustó la puta alerta, mamón! ¡Y ya me lo llegó! ¡Échale a la verga! ¡Ah! ¿Y si se quedan ahí? ¿Por qué? ¿Nos quedamos? Sí, mira. ¿Por qué? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién? No, mira. Ah, sí, ¿verdad? ¿Me quieres dejar aquí con la niña? ¡Madre soltera! ¡Mientras haces tu vida en el otro lado del mapa! ¡Tenemos que estar juntos! ¡Somos una familia! ¿No te da lástima escuchar a la niña? No. Ya la abandoné dos veces. ¡Ja, mamá! ¡Mi papá no me quiere! ¡Eh! ¡Eh! Ya voy para allá. Cuídame tu papá, mija, ¿eh? Vigílalo, vigílalo. Hoy te voy a enseñar a cómo hacer fraude fiscal. Ok. Lo que tienes que hacer es no declarar al SAT jamás. Segundo, cuando tus impuestos estén demasiado... ¡Oh! ¡A la verga! ¿Y ese erupito eso? ¿Por qué eruptas tan feo? ¡Yo! ¡Checa! ¡Checa qué tan alto está esta cosa! ¡Aviéntate! ¡Oh! ¡No manches, Condesa! Vi tu historia de la toalla de pinche 50 dólares. Por 50 dólares te seca y te moja al mismo tiempo esta pinche toalla. ¡Let's go! ¡No manches! Aquí vas al tiang y te encuentras una pinche toalla en 200 baros. ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que te emocionaste porque secaba... ¡Uh! Yo pensé que te emocionaste porque te secaba y te mojaba al mismo tiempo. ¡No, hombre! Pues para eso me tienes a mí. ¿Para qué quieres una toallilla? ¿Qué? ¿Ese? Poco comida. El chat pregunta si es hambre o si son antojos. ¡No, hombre! Pues es que me ve y se le va a antojar, obviamente. Tu papi nunca me pregunta si es antojo. ¡Ah! No, pues... Se viene el hermanito. Pregunta chat. El Dani. Después de media noche. Así me dejó Condesa bien pinche calaqueado y deslechado y todo el pedo. ¡Me espantó este pellejo! ¿Por qué me dices así? Salió de la nada ese güey. ¿Como mi papá? Salió de la nada como mi embarazo. ¿Cómo? Ay, por fin se murió. ¿Cómo que por fin se me murió? ¿Cómo que por fin me morí? No, tú no. El monstruo. ¿Qué? ¿Qué es el papásito? ¿Me navajéases tú? No, jamás haría eso. Yo jamás enfierraría a mi mujer. Yo enfierraría nada más al cholo. Pero a usted jamás. Síguele. Síguele, Dani. Tengo dos espadas. Tú decís cuál de clavo. Día santo. ¿Esto qué es, güey? ¿Qué es? ¿Caca? ¿Qué es? ¿Papó? Dani, aquí no está el baño. No, son las piñas de los... Atrás de la casa por lo menos, mi amor. Enfrente de la casa te pasas de verga. Son pinches piñas. Son piñas. Piñas. Piñas de pinos. Sí, sí. A ver, ¿dónde está un pino aquí? Ah, pues ruedan, ruedan. Hacen... Ruedan. Cuando caen, ruedan. Llegaron aquí por pinche casualidad. Ya sé dónde vamos a ir. Vamos a buscar drogas. Ok. Digo, los puntos verdes. No. Condesa Dani tiene dos. ¿Cómo que dos? No sé de qué habla. Creo que anda aquí uno de los tuyos, ¿eh? Y me acaba de confesar que tienes a dos. A dos. Pero dos ganas de tenerte a mi lado. ¿Mujer? Tiene dos mujeres. No. Es que mira, como soy bizco, te veo doble. Entonces ponte verga. O sea, yo, en vez de ver a una condesa, yo veo a dos condesas. Ah, pues qué bendición, ¿no? Tiene cuatro, dice mi chat. ¡Cuatro! Ah, es que mira, no sé si saca que... Ya se le acabaron las excusas. ¿Qué piensas, Didi? ¿Lo perdono? No sé, mami, no sé. Dile que sí, mocosa. Te voy a dejar sin juguetes. ¡Di! ¡Tení, mocosa! Enséñame cómo insultar en inglés. Ah, dices fuck y dices you. Fuck you. ¿Pero cuál es tu insulto favorito en inglés? ¿En inglés? Motherfucker. ¡Ay! Ya no hables mal de condesa. Hola. ¿Cómo que hablar mal de mí? Nada, nada. ¿Cómo estás? No, nada. ¿Di? Está mintiendo. ¿Está mintiendo? Sí, está mintiendo. Sí, tiene cara de... Estamos hablando de comida. Aparte de tener cara de culo, tiene cara de mentiroso también. Caraculo. No es cierto, no es cierto. No es cierto, chiqui baby. Didi food. No, yo no reparto comida. Tani reparte comida. Ahora sí, ok. Didi food. No, yo no reparto comida. Gracias, gracias. Qué ganas de pedir un Didi. No, 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 Didi food. Didi food. No, no soy Didi Wix, no soy Didi food, no soy Didi, no sé qué. No soy nadie de esas, yo soy la pequeña y adorable Didi. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mides Didi? Uno sesenta. La condesa es un pitufo. Anda, che, cállate, 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 nadie preguntó, nadie preguntó por mi altura. ¿Cuánto mide la condesa? La medio metro. ¿Cómo que de medio metro, cabrón? Es estúpido. ¡Cállese, mamahuevo! Oye, sí, cuando suben las historias parece que las está subiendo desde el piso. ¡No! ¡Ey! ¡No! Oye, me tengo que hacer chiquita. Más de lo que ya eres. ¡No! Al chile te papearon bien humillada. ¡No, no, no! Hija del Dani, pincheri, te voy a meter en una lavadora, ¿eh? ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡No me metas en una lavadora! Al Dani lo voy a sacar a la chingada. Ah, ya vas a empezar otra vez. Te perdono. Ok. Solo por esta vez. ¿Solo por esta vez? Ajá. ¿Y las otras veces? Próxima no hay. Ya estamos divorciados, ya no me puedes decir nada. ¿Ahora yo no afirme nada? Yo tampoco. Justo lo estaba tomando mi coca. Así me ahogo. Hijo de puta. Acércate, no hace nada, güey. No hace nada, no hace nada. Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú. ¡No! ¡No me la fuiste! ¡Am呀! 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 ¿Dónde? ¡Vientos! ¡Ah! ¡Halena, caos! ¿Qué? ¡Ah, no me la fuiste! Vamos a salvar a alguien sin merem. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! Ok, he aprendido mucho en este juego No sé cruzar las calles ¿Ya te han contado de los norteños? Sí, son los que hacen cosas de novios con los primos No, no, ya no quiero No, no, de nuevo No quiero Yo soy norteño, yo también soy norteño No, tú también haces cosas, casi No, yo no dije que yo las hiciera Pero primas no Ok Bueno, a veces ¿Eh? Puedo decir tre, tre Trollelote Trollelote ¿Qué es trollelote? Aquí en Monterrey le decimos elote en vaso Pero en otros lugares le dicen trollelote De ser el shitpost, claro que de ser el shitpost Puro pinche corrido tumbaros a la verga ¿Qué? 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 So Oh, ya, ya, ya estás aprendiendo Me da, estoy orgulloso ¿Puedo decir chinga tu madre? Sí puedo ¿Chinga tu madre? ¿Me recuerdas a Iron Mouse? Ahora que lo pienso ¿En serio? Sí, sí, sí Mamá huevo Viva México Chúpame el pico ¿Qué? Chupa el pico Chupa el pico Voy a seguir investigando En honor de Didi En honor de Didi De nuestra niña Siempre te recordaremos, Didi No está muerta, está perdida nomás ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, ok, ya, ya ¿Harán otra niña? No, no ¿Una más? ¿Una más? Ándale No, muy a huevo ponemos con una ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que otra niña? Tira, tienes tu hijo aquí Pero ese, ese está medio, te salió rarito Es que esa fue con mi prima Esa fue con tu prima, ¿verdad? Ya lo sospechaba, pendejo, ya lo sospechaba No, pero es que escúchame Tú solito, tú solito Mis novias de Roblox ¿Cómo que tus novias de Roblox? Nada ¿Tienes novias en Roblox, güey? Unas cuantas Ahorita me las voy a averiguar a todos ¿Cómo que tienen que pagar los Roblox? Con esta primera, con esta primera me voy a pelear ¿Con palta, con palta? A ver, estúpida Tengo varias ¿Cómo? Verga ¿Qué chingados? La serie cantante Creo que no hay monstruo A menos que sea, tiene que ser un bot Se chingaron a la niña No hay pedo, se hace otra Bueno, ya, ya, ya no tienes hija Sí, güey Güey, este erosito era de Didi, güey ¡No, un monstruo! ¡Ay, viene Didi! ¡Ay, no! ¡Cállense, cállense! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay! No le hagas eso ¡Ay, Dani! ¡Me estás arribando a la eco! ¿Qué está pasando ya, Dani? ¿Qué está pasando ya? Nada, nada Es amor apache Ya, nomás de repente te haces de la niña y ya ¿Y ya? ¿De qué se trata con otra? ¡Oh, no! Dani Dani, aquí estoy Aquí en lo oscurito ¡Uy, qué bendición! Un rapidito, ¿o qué? ¡Oh, lo ve! Se comieron a mi esposa ya ¿Y si yo te como a ti? Escondesa Salta así la escondesa ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hijo de tu piel! ¡What the fuck! ¡No, me corre, me ven! Dani, tengo miedo ¿Estás, estás vivo? ¡Eh! Hola Hola ¿Cómo estás? Mi hada ¿Y tú? ¡Ay, mi, mi, mi! ¡Ay, mi, mi! ¿Este me va a parar? ¿Hola? No es momento para que se te infare, Dani Acabas de ser viuda En efecto Pero yo puedo hacer lo que tu esposa no hizo por ti Mira una radio A ver, tócala A ver ¿Y la radio también? ¿Cuál es que se muera la primera? ¡Pero, pero, mamá! ¿Quién es el monstruo, eh? ¡Es Didi! ¡Es Didi! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, mamá! ¡Cállate! ¡Cállate, pinche, Dani! ¡Cállate! ¡No, coñera! ¡Ay! ¡Dani! 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 ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ayúdame, Dani! ¡Dani! ¡Yo te ayudo, mi amor! ¡A la madre! ¡Gracias, Dani! ¿Pero qué hago como ratón? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo escuché bien creado! ¡No, Dani! ¡Estás muerto! ¡Eso te pasa por infiel, eh! ¡No, Didi! ¿Por qué? ¡Me comiste a mí primero, Didi! ¡No te preocupes, Didi! ¡Mientras tú te comías a tu mamá, yo me comí a tu papá! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo oí! ¡No lo oí! ¡Están comiendo el mandado! ¡Yo no hice nada! ¡La vecina cayó sobre mi pita! ¡Yo sí lloré por ti, Didi! ¡Yo sí lloré por ti! ¡No es cierto! ¡Ya que hay que hacer otro muerto! Tu papá ya andaba ahí de mano suelta con otra... ¿Quién? ¡Ostras, quién más pendejo! ¿Quién más? Desconozco, la verdad. Yo vi a Dani muy mal por su hija. Sí, sí. Él quería ser otra hija. ¡Yo me quería reemplazar! ¡Papá, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No más digo que escucha el chat, güey! Un rapidito, ¿o qué? ¡Oh, Lord! Estábamos buscando a Condesa. Estábamos buscando a Condesa. Seguramente. ¡Qué bendición! Una batería. A ver, yo la toco, yo la toco. Yo la quiero, yo la quiero. A ver, agárrala. Yo también la quiero tocar. Pero no la aprietes porque me emociono. Creo que está en Didi. ¡Ah, es Didi! ¡Ya escuché! ¡Ya escuché a Condesa! ¡Ah, mami, vamos a la venganza! ¡Ah, mami, vamos a la venganza! ¡No me dejes que me cogan! ¡Venga, sí! ¡Amas a la nalguita! ¡Me gustan las monachinas! ¡Uh, uh, uh! ¡Dani! ¡Ámbala! ¡Quítame! ¡Véntame acá! Güey, me tengo que aguantar la respiración y todo, güey. ¡No mames! ¡Por qué a mí, güey! ¡Dani! ¡Tengo hambre, Dani! ¡Comete la p... Hola. ¡Dani, Dani! ¡Ven, ven, ven conmigo! Este, vamos por la esquinita, ¿ok? ¡Ok! ¡Dani! ¡Dani! ¡Shh! ¡Apágalos! ¡Dani, tengo miedo, Dani! ¡Voy, escucha! ¡Hello! ¡Tengo hambre! Dicen que el servicio está bueno. Güey, ¿dónde está la pu... puerta? ¡Es esta! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Eso! ¡No me comió! ¡No me comió con eso! ¡Qué bendición! ¡Destellador! ¿Qué? ¿Quieres probar mis manos rápidas? A ver. A ver. Creo que se confundió, ¿eh? ¡Qué bendición! Creo que sí. Le falta que sea de autonomía. Ella me antojé. Ok, mire, escúchame, ¿ok? La intuición no se equivoca. Yo soy la otra. Espérate, espérate. Estamos en algo. Estamos en algo, ¿ok? Ok, ok. ¿Qué te pasa? ¡Mira, cómo que... ¡Tengo que hacer el contra! Cómete a ese pendejo. Cómete... Cómete a ese... No, no, no. Cómete a este pendejo. ¡Pues sale! ¡Pues sale de nosotros! Cómetelo. Cómetelo por pinche infiel. No, no, no. Ya, de una vez. Llévate a esa cabrona de ella también. Ya, de una vez. Llévatela también. A este primero. Pero a este primero. No, 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 no. A nadie. Y luego me puedes comer a mí de premio. ¡Ay! Yo te voy a dar diamantes del Free Fire. ¡Ah! Dime linduera. No soy linda. Sí, eres muy linda. Soy bonita. De los perros. Hermosa. Dejarías a la condesa por mí. ¿Cómo que? ¿Cómo que dejarme? ¿Cómo que dejarme? A ver, contéstale. Ah. Contéstale. 50-50. 50-50. O sea que... Y a mí me acaba de conocer, ¿eh? Y dijo 50-50. No sé. Yo lo veo muy contento cuando está conmigo. A oscuras. De la vida que tiene hija y esposa. Sí, es Dani. Eh. Así es. Mira, es que mirarle la lengua a esa madre. Yo succiono almas. Coco, Coco. ¿Ah? Eso es lo que te seduce. Sí. Eso te seduce. No solo eso, también. ¡Holo, verga! ¿Escuchaste eso? No, mames. Bueno, solo puedo ver una señora ahí. Voy a ser yo. ¡Hasta! Bueno, ya eres mía. Ya eres solamente para mí, Dani. ¿Cuántos son 50 huevos más 52 huevos? Siento los huevos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy rápido, Dios mío! ¿Qué? ¿Cuántos con esa? ¿Cuántos eran? No escuché. ¿Para qué quieres que diga pendejo, eh? ¿Para qué? Nomás. Para imaginarme. ¡Ay, te voy, San Pedro! Nos llevamos al león. ¿Nos lo vamos a llevar? Sí. ¡Vámonos, vámonos! ¡La, la, 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 la! ¿Cómo lo meto? ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo te la metió, papá? ¡No! ¡Por Dios! ¡Dani! Yo no la conocí así, Dani. Hoy quería comer un croissant. ¡Croissant! ¡Croissant! Entonces, fui y compré un croissant. ¡Croissant! ¡Croissant! Y una vez que tuviera el croissant, ¡Croissant! ¡I ate the croissant! ¡Croissant! ¡Croissant! Con eso, así se aprende el bravo Tuli. Oye, sí, ¿te gustó el danonino? El danon... ¿Es albur? Ah, no, no, no sabes lo que es. Mira, te explico. El danonino te lo dan de chiquito, para que crezcas. Entonces, si tú comes danonino, puede que crezcas. ¿Y qué hay que decir con eso, Dani? Nada más, para que te des un estironcito, ya no vas a ser medio metro. Vas a ser... ...el metro. ¡Pras pendejadas! ¡Pras pendejadas! ¿Me estás diciendo, pinche Dani? ¿Pero lo quieres o no? ¿Qué creen que me diga más? ¿Benito Juárez o Condesa? ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Nada, nada. Y quiero... Me voy a poner a estudiar. Uniti. Ya cuando aprendas, me dices, y yo te digo que me hagas uno. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo dices así? Bueno, Dani, ya estamos solos. ¿Qué quieres hacer? Pues lo que me dijiste. Ah, ¿quieres hacer cosas de adultos? Este... ¿Declarar impuestos? Al chile. Dime por qué... Dime por qué yo he evado. Las postillas del día siguiente son esas que se toman a los señores. No, ese es Santa. Sí, cuando tienen resaca. O sea, para... ¡Vete a la verga! Es un puto... Es un pinche... ¡No, diablo! ¿Por qué está desnudo? ¿Qué? ¿Dónde hay? ¿Qué es que se encuerda? ¿Qué acabo de ver, bro? Yo no vi nada. Se extraía premio. Eso sí traía premio. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. Sabes que es como vato y encuerado, güey. Oye, Sage, creo que... ¿Será sombra, acaso? Tal vez. Trae rifle. Trae premio. Trae rico más rico. Trae rifle. Oigan, ¿qué sirve a la cámara? Eh... No, la cámara toda... De que nuestro pelo brilla más que todos nosotros. Ah, es que... Se lo pintaron con marca textos. Está bien, está bien tú. Se te ve el pelo blanco como viejito. No, es que ya estoy rojo. Ya tengo 22 años. Es mi cum. Es mi cum. Ah, está bien vergas este termómetro. Ah, caray. A ver. ¿Y es como normal o anal? Ah, pues depende de cuál te guste más. Por la cola, por la cola. Es como... Ah, sí. Ah, madre. ¡Ay! Ah, no es cierto. Tengo una linterna ultravioleta. Yo tengo una pinche cucaracha. ¿Cómo? ¿Eh? Ay, ay, yo también tengo... Una. Qué bendición. Ahorita nos va a avisar. La cucarachita. ¿La cucaracha nos avisa? Sí, se mueve. Se mueven las patitas. ¿Cuál cucaracha? ¿Cuál cucaracha? Es que el MF tiene una cucarachita. Y te hace tingui-lingo. Yo siento que tengo que andar mirando para arriba. Ah, caray. ¿Cómo se decía? Era Victoria, ¿no? ¡Oh! No, sí, David. La secha se fue corriendo. Por si acaso. No, no. ¿Cómo se llamaba, Eddie? Eddie Merrill. Merrill, Merrill. Eddie Merrill. Eddie Merrill. Era una cucaracha ahora, sí, de verdad. ¡No, mami, no, mami! ¡Corre, perro, corre! Tómale foto solo al fantasmón. Ah, no. Todavía no le tomes. Todavía no, todavía no. No, no, no. Es al final, al final. Es para culminarlo la foto. Fotógrafa profesional. Professional photographer. Ajá, perro. Tómale fotos para mí only. Sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Me estás gritando, David! ¡Qué me da miedo! ¡Ay, escuchan eso! ¡Ay, güey! Los graves esos. Escucho musicitas así. ¡Nunca me te paren estos pendejas! ¡Voyendo, verga! ¡Hala, hala, hala! Se está moviendo todo. Eddie, ¿estás aquí? Eddie, Eddie, Eddie Morphe. ¿Cómo era? Eddie qué? ¡Eddie Merrill! ¡Eddie Merrill! ¡Eddie Merrill! ¡Eddie Merrill! ¡Eddie Merrill, ¿estás aquí? ¡Eddie Merrill! ¿Estás aquí? Responde. ¡Dame algo! ¡Shut the fucker! ¡Ey! ¿Qué tal, amigo? ¡Oye, Eddie! ¡Eddie, te ponemos incómodo porque todos andamos en chones! Se pone nervioso. ¡Eddie, mueve la silla y te la ponemos gorda! ¡Luego vamos a ver algo que no vamos a querer ver, güey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Eddie, Eddie! ¡Eddie, ¿estás aquí? ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame tu c***! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! por lente y no veo nada nada más que calzones más que perros estaba en el suelo bros no lo vieron qué cosa estaba en el suelo estaba en el suelo qué cosa un pinche fantasma con desayuno esquizofrenia seguro que no era segura que no te confundiste con los con los calzones del nanny eres el famosísimo eddie murphy me susurró en la vida me dijo que estaba bien rico y la chica cuando te pedí que me susurras en la vida no me refería a esto no se la toquearon a la madre y si la torcieron toda no se comieron así bueno dani ya estamos solos quieres hacer por lo que me dijiste que es hacer cosas adultos este declarar impuestos al chile dime por qué dime por qué lluevado y la madre a la mierda eso no había pasado antes bueno es que solo responde solo quieres hablar con el solo bueno ahí nos cuentas háblale 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 bonito ay me va a chingar me va a chingar corran 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 me va a chingar por qué por qué ahí viene el puta no está al lado mío está al lado mío me quiere chingar a mí ay güey ya casi me chingaba literalmente me estaba hablando ahí al oído así ay fantasmita ponte sóplale hoy te toca mijo ay yo la soplo la sopla el perro oye dani este es mi cumpleaños voy a soplar la vela ay cuántas velas vas a tener que soplar ay este pues unas por qué están en calzones de qué trata el juego de excitar al fantasma de ver qué tan rápido se queda el ectoplasma no lo sopla el wey no mames déjame seco pinche fantasma cómo se llamaba o shinoko oshinoko nooo soplale blow blow the candle oishi blow my candle it's there and it's black es rojo wey coque black a bro ma a red candle es rojo wey ay ay que raro si se rudo no mames casi nos morimos a la bella roja casi no sé si estaba ay ay lo de espantazo va a venir caliente oh caray creo que ya la soplo ya corran vengan no no es pa que les di al susto se me espantaste wey las pastillas del día siguiente son esas que se toman los señores cuando no 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 si cuando tienen resaca Ay, Barry. Ay, Barry, qué rico te mueves, Barry. Ay, Barry. Barry, come out, come out. With your dick out. ¿No le estás saliendo bonito? No, pues ya lo pusiste tímido, el güey. Ya estábamos todos en calzones, no pasa nada. Oye, no mames, pinche perro tímido. Voy a activar la muñeca Budo, güey. Sí, quizás para... No, pero la dejaste. Ey, ¿dónde quedó mi MF? Aquí lo tengo, aquí lo tengo O sea, para... ¡Viste la verga! ¡Es un puto duende! ¡Es un pinche duende! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Es un pinche... ¿Cómo se llama? ¡A la mierda! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Es un pinche duende! ¡Es un pinche duende! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Me van a chingar! ¡Ay, córrele! ¡No te abranaste, pinche Dani! ¡Es que el güey no salía, pinche Barry! ¡Pinche duende cagado! Barry, kill Danny! ¿Por qué? ¡Kill Danny, Barry! ¡Amor, está en este cuarto! ¡Es infiel! ¡Woo! ¡Kill Barry! ¿Cómo que infiel? ¿Si tú fuiste la segunda? ¡No, pero la que más le gustaba! ¡Woo! ¡A la madre! ¡No es claramente nada, mi hija! ¡Woo! ¡No fue así! ¡Le hubieras gustado tanto! ¡Entonces no hubieras sido infiel conmigo! ¡No te preocupes! ¡Ya viste! ¡Ya viste lo que pasa! ¡Yo huyo, cabrón! ¡Yo huyo, cabrón! ¿Ah, saliste guapo en la foto? ¡Ah, gracias pa! ¡Le tomaste al dick! ¡A ver, también! ¡Ah, paquetón! ¡A la madre! ¿Te gusta Boku no pico? ¡Ay, güey! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Corre, corre! No sé, se me puso todo marido, todo luz Se me puso una luz Así como, como si fuera Dios ¡Uy, eso no! ¡Estás poniendo esa crónica, no llegué! ¡No, te lo juro por ti! ¡Toma la luz! ¡Voy a bajar, güey! ¡No! ¡Venga! ¡WTF! ¡Es como un... ¡WTF! ¡No se me cerraron la puerta, güey! ¡WTF! ¡Wey, era un pinche maniquí, güey! ¡WTF! Estamos haciendo pozole de ratita ¡Qué rico! Pozole de rata, qué rata ¡Maldita pobreza! No había presupuesto Ahora tenemos que encontrar cinco dedos Y... ¿Cinco dedos? Ah, mira, aquí hay otro Y colocarlos en la zona del... No lo puedo agarrar ¡Ah, puta la verga! ¡WTF! ¡WTF! Eh... ¿Qué pasó? Oigan, amigos, aquí se acabó el show Ya nos vamos Muy bonita casa ¡Dani, Dani! ¡Chécame los calzones! ¿No están marrones? Sí, porque yo te como que traen Nutella ¡Ay, me cagué! No, falta el último ¡Tómela, güey! ¡Tómela, güey! ¡Tómela, güey! ¡Tómela, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, güey! ¡A ver, Robby! ¡WTF! ¡Quíralo! ¡A huevos! ¡Se murió la perra! ¡Hala, güey! ¿Y ahora? ¡Pues ya ganamos, güey! ¡Vámonos al coche! ¡Hala, madre! ¡Ya lo exorcizamos! ¡Ya! ¡Ya está listo! Dani, tienes una mancha en la espalda ¿Una mancha? Sí ¿De qué color es? Blanca Verga, ya mamó ¡Yay, yay! ¿Eh? ¿Aquí estoy al lado tuyo? ¿Por qué tienes una mancha en el pantalón? Ah, perdón Ya es culmín Culmín Mira, aquí Aquí lo hicimos En este sofá muy sospechoso Señora, usted presenció la concepción de Didi Creo que la traumamos Sí, güey No, mami, ustedes son unos marranos, de seguro Perdón Ah, no, sí, sí, sí Estoy escuchando algo, ¿eh? ¿Escucho algo? Mmm Señora, ¿es usted? Hey, baby girl Señora, perdón No sabía que era su I am half naked Aquí Señora, ya traigo la mitad de la ropa afuera Usted sabe lo que es Señora, ¿usted es la del aro? Porque yo ya le vi el aro ¡Au! ¡Au! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sentí algo atrás ¡Ay, güey! Se lo dio, se lo dio O sea, fue placentero Pero como que me vibró por atrás ¡Ay! Se agarró la nalga Se la antojó, dice Es lo que no sé La cucarachita no me... ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! Mira Oye, está sangrando Está sangrando mucho, señora Pérese Contra una hemorragia, doctor ¿Cuál es el... ¿Puedes pulgar algo más? ¡Ay, güey! Creo que sí le gustaste ¡Mierda, güey! Sí le gusté a la loca, güey A la vez Oye, pues bien rápido Pero nada más Ni hicimos nada ¿Y qué es lo que tiene... ¿Qué es eso? Ni sea, güey Son choques, güey Para acá De placer Ah, el pellizcachichis No más placer Si te contesta Entonces ya sabemos que... ¿Le gusta el pito? Bueno, sí, pero... También Señora, regresé Para el segundo round ¿Qué es señora? Diary Bueno, háblale tú Háblale tú a esa madre Ey, what's up, baby ¿Cuándo pasas por el pan? ¿Cuándo pasas por el pan? Me está rechazando, eh Me está ignorando No le gusta Oye, oye, oye Ay, güey, se quebró todo esto Ey, ey, pequeña No digas eso Tú eres perfecta Ay, güey Ay, güey No, no, no No mames Oh, sí ¡Corre, corre, güey! ¡Corre, no, sí! No mames No mames No, la condesa se la cuquearon Nos aplicaron la de T-Boys ¿Trio o qué, señora? Trio, aquí somos dos güeyes ¿Trio o qué? Trio Última oferta A ver, yo A ver, ¿qué interpretaciones dan a esta imagen? Yo veo una chava con piernas peludas agachada Yo veo el monito de In Silence Ah, no, mentira Estoy un pendejo, güey Es un árbol, güey Es un árbol Es un árbol Un niño en un árbol Y yo una chava con piernas peludas ¿Tú no usas gotitas para los ojos? Yo, sí ¿Y si sirven? Sí sirven Ayudan a refrescar los ojos Yo también estaba usando unas ¿Oh, sí? ¿De cuáles? Eh, oh, sí te las recomiendo Se llama... Te entra mi... ¡Ah! ¡Ya sabía que ibas a decir una mamá! Me ha quedado traumada, pinche Dani Ahora cada vez que me preguntas algo Es que es albur ¿Tú nunca trabajaste de mesera? Sí, una vez ¿Tú neta? Yo siempre quise ser mesero ¿A poco? Bueno, está raro, ¿no? Pues cuando uno está buscando trabajo, ¿verdad? Y terminé siendo cajero Cajero de un pollollón El pollollón Está bien vergas aquí Porque tienen una canción bien vergas A ver, ¿cómo es la canción? Que no me acuerdo, era Pollollón, letra oficial Vaporwave ¿Vaporwave? ¿Sí, impala? ¿Vaporwave? Todas las mañanas me despierto y sigo el olor que me lleva en el viento Esa fue mi opción porque... O sea, sí quería ser mesero. O sea, para arrimarme... ...por cinco meses. Bueno, chicos, creo que es la última colada que vamos a tener con el Dani 6. Dice, con 10 a mi de 5 software. Ya, deje, nada más. ¿Dónde se pasaron? Mira lo que causaste, Dani. Mira lo que causaste. Ya no me bajan de ahí. Me dicen la medio metro para siempre. Y eso ya se me quedó. El metro. No te preocupes, ya te diré el metro. No más con que no vaya a pasar esta TikTok. ¿Cuánto mide el Dani? Creo que mido un 80. Ay. De puro poder. ¿Te gustan gato? Sí. ¿Quién sabe? Pregúntame otra vez. Entonces, con de esas 5 software, Dani 6 y Shaco 5. Y uno mordido. Ay, me gusté. Y uno mordido. Gracias por la cabecita. La que te voy a dar. Ay, cállate. Ay, güey, ya. Me están ganeando un chingo. Y la mentira, pues te la di. ¿A poco no? Güey, no puedes de que a mí me vayan a ch*** otra vez. Yo te ch*** otra vez si quieres. No pasa nada. Siempre espero. Ay. Vente pa' acá, Dani. Vente pa' acá. A ver, bájese. A ver, alcánzame con tu altura. Eh, mamá. ¿Dónde? Ven. Ven. Habla con mis amigos. Quieren hablar contigo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, también. Aquí. Aquí cuidando a Dani que no se porte mal. Ah, eso está muy bien. Cuídenmelo mucho. ¿Cómo se siente tener un hijo bien guapo? Ah, pues bien orgullosa. A ver, ¿y quiénes son todos ustedes a ver nombres? Yo soy condesa. Mucho gusto. Yo soy... Yo me llamo Jay. Hola, hola. Buenas tardes. Me mandaron a entregarle sushi. Sushi. El sushi a la madre. No, no, no. ¿Qué pasó? Oli. Soy la hermana de Dani. La cuñada. Ah, no es cierto. Es cierto. Hay requisitos para poder ser mi cuñada. La hermana tóxica, ni modo. Me estoy yendo para la banca de tumba. Hace la verga, pinche perro. Oh, oh, no. Eh, cuidado cuando se atienes un mosquito. Déjate lo quito. Ah. Pinche, Dani, date mamá. Sí. ¿Cómo que había una mosca? Ahí voy a otro mosquito. No. Levitation. ¿Qué está pasando? Eh, cabrón, yo soy inglés. ¿Cómo que levitation? ¿Qué es la mosca? Que trae una sorpresota. La sorpresota de Oda, de Ada. Ah, ¿no quieres ver mi sor... Ay, se va corriendo. Bueno, por lo menos, por lo menos te toca premio. ¿Cuál premio? A la verga. ¿Y no sientes feo cuando me voy? ¿Cómo? Cuando me desconecto. ¿No te pones triste? Sí, lloro todas las noches, chiquibaby. Ay, ¿y qué sientes cuando me ve? Bueno, este, chicos, creo que aquí ya se acabó el directo. Dani, quédate en línea, por favor. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ey, 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 pequeña. Ey, tú eres pequeña. ¿Cómo que yo soy pequeña? Es que... Así no va, güey. Ah, perdón, me equivoqué. ¿Y con esa...? Sí, ¿qué pasó? ¿Nunca has ido a Jalapa? ¿A Jalapa? Es del estado de Tabasco. No, 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 no. ¿No te gusta Jalapa? No, pues... Me gustaría conocer. Te quedaría bien. ¿En Jalapa? Sí, porque Jalas... Ah, pero qué... Pero... ¡Cállate, pichita, niña! Oh, oh, mira, yo quiero a esa fantasmita. ¡Eh! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Lo echó? Ay, pues su madre, sí. Ah, la madre sí lo va a grabar este, what the fuck. Ah, güey, mira, qué bonito. Eres muy buena con las manos. Ay, ¿te enseñó? Dale, dale. Creo que no tengo comida. Yo te... ¿Preparo comida? Ay, comida. También. Ay, no, mami, ábreme. ¿Te amo? ¿Quieres que te amo? ¡Pero el pasadizo! ¿Tiene más oro? Mmm... Para poder encantar manzanitas. 42. Tengo 42. ¿Me la tiras? Ay, si quieres este tío para ti. ¡Ey! Si escarbas en las tumbas, ahí hay loot. ¿Hay loot? Eso no lo sabía. Tienes que romper las tumbas y... Y hay cositas bonitas. Pero no tan bonitas. Cosita topiciosa. ¡Ay! Ah, me ganaste, me ganaste. ¡Ah, ah, ah! Ya antojaron. ¡Wen! Me golpeé la rodilla. ¡Ah! Ahí te las... ¿Cómo? Y la rasguía también. ¡Eh, vale! Por eso es que la niña está así, Dani. Por eso la Vale está así. Pero es que ahorita no está la niña. ¡Sí! No, mami, estoy en el cuarto de al lado. No se pasa de verga. ¡Mi papá me aplauden! ¡Qué bueno! Mi papá está inorgulloso de mí porque gritó. Estaba por el chico. ¡Es todo verga, güey! ¡Qué pendejo, güey, al chilo! ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? El chico. ¡Oh! ¡Mendin! ¡Ya! ¡Ya salió Mendin! ¡Hay que matarlo, güey! Lo matas a güey, güey a tu castilla. ¿Qué pasó? ¡Sueba! ¡Mantara a güey, güey! ¿Mataste a mi? ¡Mamá! ¿Es en serio? ¡Mi papá, güey! ¡Es que! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿No tiene papeles? ¡Ah! ¡No! ¡Ah, la madre anda de mojado! ¡No mames! Bueno, toca reportar. ¡Sí! ¡Eh, Chaco! ¿Eh? ¿No te gustaría hacer mi libro? ¿Por qué tu libro? Porque te subiría a la mesa y te voy a... ¡Ay! ¡Ah, cómo está perro, mi compadre! ¡Cómo está perro! ¡Qué bendición! Tome nota, tome nota. ¡Cómo está perro! ¡Porme la mesa! ¡Porme la mesa y ya va a... ¡Come el pollo! ¡Porme la mesa y ya va a... ¡Come el pollo! ¡Ándale! ¿Quieres que te re... ¿Como pavo, pa? ¡Como pavo abajo! Es como que se está poniendo mi... ...aquí abajo, ¿no? ¡Ay, siempre he estado... ...con esa! ¡Eso es mi secreto! ¡Eso es mi secreto! ¿Qué fue eso? Perdón, es que a veces hago ruidos randoms. Es mi especialidad. Ah, ya luego vamos a escuchar más ruidos. Sí, más al rato. ¿Dani? ¡Ayuda, ma! ¡Hay gente con... ...que abajo! ¡A ver, ara! ¡Uh! ¡Ah! Era nivel 26 ahorita, no mames. ¿Con quién andabas jugando, Dani? ¿Con quién andabas jugando? ¿Aquí Shaco y yo somos principiantes? Con mi pinche esquizofrenia. Me está dando hambre. A mí también. ¡Cómanme! 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 Y se está ofreciendo como sacrificio. Es nerf o nada. Ah, mira, con eso quédate quieta. Quédate quieta, ya que se ca... Ya que se ca... Abran la o... ¿Cómo que abre la o... ¿Cómo que abre la o... No, no, no. ¿Dónde estás esto? ¡Ah! Ya le dio sueño a la condi. ¿Ya qué, mini? No, no fui yo. Ah, no fui el Dani. Pero suena bien tierno, entonces. ¡Ah, me caí! ¡No! No, ya me morí, ya me morí. Ya, ya muero, ya muero, ya muero, ya muero. ¡Compea! No llegas, no llegas. ¡Compea! No llegas, no llegas, no llegas. ¡Ah! ¡Habralo en su idioma! ¡San a la ni! ¡No! Es que con ese pitote, ¿cómo no te vas a andar tropezando? ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Colpea! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Pégale una granada a Condesa. ¿Por qué no? Pendejo. No pasa nada. Me trazo un pinche... ¿Una pinche granada al pendejo? ¿Qué te pasa, indésil? Es una explosión de amor. ¡No! ¡No, hombre! Por eso están todos los pendejos ahí en la norte, no mames. Quería ponerla a E. ¡No! ¿Dónde estás, cuñetas? Ahorita te voy a matar en corte. ¡Adiós, Condesa! ¡Ensuicida! ¡Ya me está suicida! ¡Vaya! Oye, qué... ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Ey, ey, ey! ¡No, pensé que no estaba allá! ¡Dení! ¡Dení, tienes algo en la cara! ¿Qué? ¡Perdón, fui yo! ¡Tienes algo en la... ¡No me moché! ¡Sí, avisa por lo menos, bro! Tienes como que azúcar de mi churro en tu cara. ¡No! ¿Por qué tiene lechera en la cara, Dani? Te invité a mis galletas. ¡Ay! ¡Ay, invítame a lo que tú quieras! ¡Ay! ¡Con permiso! Hoy toca chamba. Hoy toca la chamba. ¡Mira, mira! Los conitos como las abuelitas. ¡Sí! ¿Cómo que con las abuelitas? Sí, los tratas de esquivar, pero como que ya les das. ¡Ay, cerré la puerta! ¡Ay! Pero todavía no te he tocado, Dani. ¡Ay! A ver, nunca le digo no a una bien tiesa. ¡Ay! ¡Diablos! Con razón siempre te veo en el cementerio. ¿Creogenización o creogenizado? Sí, creo... Creoniza... Creogenizado. Creogenizado. ¡Ay! Necesito ayudarte a hacer ejercicios con la lengua. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ajojo! ¡Ay! ¡Su puta! ¡Como! ¡Como! ¡No, pendejo! ¡Qué mamás! Se me olvida cuál es la mele. La Q, ¿verdad? La Q. ¡Ah, la Q! ¡A la verga! ¡Risas de villanos! Este sería un buen momento para lanzar una granada, la verdad. ¿O sí? ¿Dónde? ¡No! ¿Cuál fue? ¡Puera madre! ¡Puera madre! ¡Puera madre! ¡Expulsar jugador! ¡No, no, no! ¡Los voy a dejar afuera! ¡Bye! ¡Ay! Ya se me acaban las granadas. Por eso no lo lanzo. No te preocupes, bro. Te lanzo una. ¡Ay! ¡Gracias! De nada. Cuando quieras. Mira mi riflote. ¿No lo quieres? Mira mi rifle. Está muy grande, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ve! Si te... ¡Qué bonito! Si te pico la garganta. ¿Con qué se la vas a picar? Con el rifle. Los grunts me dan mucha ternura. ¡Ah, caray! Porque están en ternura. Me dan asquito. Es que son como Pugs. Están feitos, pero están cagados. ¿Sabes qué es más feo que un Pug? ¿Qué? Una resonancia magnética de un Pug. ¡Oh, JJ! El grito de condes. Sonó como Chihuahua, me perdón. ¡Ay, perdón! Le pisé la colita a mi Chihuahua. ¡No! ¡Y a qué Chihuahua! ¡Y a qué Chihuahua! ¡Güey! Alguien, por favor, haga un Chihuahua con cabello de condesa, güey. ¡Ay, perdón! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Provecho, condesa! ¡Me sonido nomás! ¡Oye, me retumbó los audífonos! ¡Ponle mufle! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Háganse, háganse, háganse los sordos! ¡Háganse los sordos! Ponle silenciador. ¡Oh, my God! Ponle moñoñitico. ¡Te metí el demonio y quiso salir a la virga! ¿Hola? ¡Latino, así! ¡Sí! ¡Limon! ¡No veo, mano! ¡Ah, me pegué! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Se escucha un pastor? ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Uy, eso se vio muy descuido! ¡Uy, qué verga! ¡Me trajeron un dulcito! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico la chup, chaco! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame de disfrutar de mi dulce! ¡No seas así! ¿Cómo me maman estos dulces? Me voy a salir comprando una bolsa llena de reyerindos. Posdata la, Chaco. Y sus sonidos de go-go, qué pedo. ¡Goo, qué de go-go, pendejo! Me voy a mutear, pendejo. Chaco, me das de tus dulces que suenan muy deliciosos por como los chupas. Me voy a mutear, güey. Cálmense. Y no, nada más tenía uno. Oye, Chaco. ¡Mande! Pero esta Navidad sí te empinó en tu casa, ¿no? ¿Qué onda, Ana, tuya? ¡Oh! ¡Aja, qué onda, va! ¡Aja, qué onda, va! ¡Mite a la verga, jicamas con chile! Y cuando a Dani le decía jicamas. ¡Jicamas! ¡Antripoide! ¡Aja, qué onda, Dani! ¡Aja, qué onda, va! ¿Qué onda, Dani? ¿La saca, Dani? No, está bien. Deja que se burlen. ¿Qué pedo con esas niñas, Dani? ¿Qué pedo, güey? ¿Te vas a dejar? No, güey, güey. El tripoide, güey. Sí, qué pasa, ¿no? Más me difaman, más me la maman. No es cierto, yo la tengo difamado. ¡Oh, pero sí se la has mampado! ¡Perdón, güey! ¡No, güey! Es que no mames, güey. A mí la gente se pone pechito y le pongo un vergazo, güey. Te voy a craftar un vergazo. ¡Buenas estás! ¿Qué pasó? ¡Buenas! ¡Sí, güey! ¡Una pinche torreta la mató, güey! ¡Dale, no pasa nada! ¡Aaah! ¡No mames, abuela! Ahí viene una cogeracha, güey. ¡Corre en el aderio, güey! ¡Corre en el aderio! ¡Aaah! 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 ¡Te mamaste! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Tengo hambre. ¡Ay, te doy penny! ¡Ey! No, sería la primera vez. ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, qué eres así! ¡Yo qué te hice! Está bien feo. ¡Ay! ¡Ven para nosotros, papi! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Wey! Por un momento dije no veo. ¡Jaco, jaco, jaco! ¿Qué haces, güey? ¡Ya te vio, güey! ¡No nos veo, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, jaco! ¡Corre, corre! ¡No! ¿No se viene? Eh, no sé. Ya no me noco contigo. ¡Se murió! ¡Me, me, me! Y yo, ¡Oh, jaco, ya te vio! Y el Dani, ¡No te vio los otros! ¡Eso no lo escuché! ¡Se cayó! ¿Se cayó? ¡No, mira! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Perga, güey! ¡Son tres! ¡Aapáganle, güey! ¡Aaah! ¡Abrele, pendejo! ¡Abrele! ¡Abrele! ¡Aaah! ¡Abrele, güey! ¡La espicola, la espicola! ¡Sí te pones! ¡Bueno, mamamos! ¡No te van a ejecutar! ¡Toma, toma! ¡No te salve a mentiros! ¡Ay, Siveno! ¡Ay, Siveno! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Escuchas todo? Ábrele, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Uy, no más! ¡Uy, no! ¡Me vino un pellejo! ¡Ey! ¿Qué anda, Dani? ¡Ah! ¡Ah! ¡Checo, checo! ¡Voltea, checo! ¡No! ¡Voltea, voltea, voltea! Es el baile de la tranquilidad, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Hijos de la gran puta! ¡Ah! Aquí, yendo hacia... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Aguerra eso, ¿sí? Te da mucho dinero ¿Cuál hijo? No, es un ítem que te da mucho dinero ¿Puedes ser una mina, puñetaz? ¡Ay! ¡Dale, dale, sí! ¡Ay! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Chicas, son... ¡No! ¡Oh! ¿What? ¡Oh! Si tú quieres ver un vato fallecido, búscame a mí, a la ver... ¡Ah! Aquí no es así. ¡No, no, Dani! ¡No! ¡Ay, mira! Venga, y si me... ¡Ah! 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 Un gay ¡Pendejo! Y lo pícale muchas veces a la campanita, güey, hasta que salga el vato ¡Cómpramelo, hijo de puta! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Sáltele, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Chaco! ¡¿Qué pasó?! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué pendejo! ¡Que niña! ¡Cóche! ¡Corre, chaco! ¡Nooooo! ¡Acállate, que sí lo escuché! ¡Vete! ¡Ahí voy! ¡Voy lento! ¡Ahí voy! ¡No sé a dónde voy! ¡Ya viste mi viejo! Soy tu conciencia ¿Quién se rifa por la botellita? Yo, 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 yo ¡Ten cuidado! Pero deja las cosas, deja las cosas Está ahí, tranquilo ¡Me rifa por el team! ¡Oh my God! Vamos a hacer ¡Ve y cuéntame la verdad! ¡Córre, corre! ¡Córre! 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 ¡Córreme porque vieron el bicho! ¡Entra, entra! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Y dime por qué ¡No, no, no! ¿Cómo fue un gatumán? Es que es la llave Escucha el mate, escucha el mate Ahí está, iba a parecer el nani ¡Ay! ¡Se volvió el perro! ¿Qué dijiste, puto? ¡Ay! ¡Síquense de medio, güey! ¡Hijo de puta! ¡Tu puta madre! ¡Déjala ahí, güey! ¡Espero, no! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ya dejé que! ¡Es un puto slime! ¡Ay! ¡Para, para, 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 bere, bere! ¡Ya no me nomo contigo! ¡Para, para, para! ¡Bere, bere, bere! ¡Ay! ¡Están bien, lejos! ¡Cansados! ¡Va a entrar, güey! ¡Si lo saltas, no te hace nada! ¡Pendejo! ¡Yo lo consentí, güey! ¡Lo voy a intentar yo! ¡Para, para, para! ¡Ojo! ¿Qué tiene Shaco en la cabeza? ¡Shaco! Que salte por las barandillas, ¿no? ¡No! ¡Ay, Shaco, neta! Se me va a parar el pil... Güey, no razono igual. ¡No, estoy igual! ¿Qué pedo con eso? Y luego el Danielito no... ¡Ay, Shaco! ¡Ay, Shaco! ¿Ya ves? Tienen baterías. Sí, mi celular todavía tiene. De hecho, yo lo estoy cargando. ¡Ay, ay! ¡Pero doble, pero doble! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ábreme, Dios! Y no me... Y no me... Y no me empates... Y no me empates... Y no me empates... Y no me empates... Y no me empates en el suelo. ¡Ey! ¡Es que ahí viene la niña! ¡La vi, güey! ¡Sí, Dios, a tu madre! ¡Sí, Dios, a tu madre! ¡Ah, ah! ¡Ay, me aboqué! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vuelte atrás, güey! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Ay, Chaco! ¡Ay, Chaco! ¡Sí, Dios, a tu madre! ¡Me la haces acá bien! ¡Es otra güey! ¡Me quedé solita! ¡Hay que buscarla, Chaco! ¡La salda de atención! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por qué te escuchas, no! ¡Ay, Chaco! ¡La haces acá bien rico, no! ¡No! 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 ¡No tenemos energía! ¡No tenemos energía! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Viene la niña! ¡Pisca la directors! ¡Corre, corre! ¡Cúrrele! ¡ restriction. ¡Piscala! ¡Y! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Ay, no! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ay, Chaco! ¡Esperame! ¡Aquí estoy! ¿Aquí estoy? ¡Ay, no mames! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Esperame! ¡Eso, güey! Aquí no, aquí no hay salida, pendejo Allí viene el señor gordo ¡Corre! Al fondo, acá, 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 acá ¿Qué es eso? No mames, córranle, güey, acá está la escalera, güey Es una sábana, güey No mames ¡Hay un ciervo, güey! ¡Mira por mí! Subió la escalera, güey, vete a la verga ¡Puta, puta, puta! ¡Abrete! Güey, ¿por qué se...? ¡No! ¡No, no, no! Güey, la sábana me siguió, güey, se me quedó viendo y dijo ¡Ahí te ves! ¡Sí, güey, güey! Ponlo, pero hay que leerle, ¿no? Para ver qué hay que hacer Espérate, no... Ah, bueno Ah, bueno No, 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 ahí quédate, motherfucker ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí tengo un hombre a un lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira atrás de mí! ¡Ah! ¡Ábrele! ¡Ábrele, güey! ¡Por favor! Está muy difícilísimo Con jugamos de power En el incinerador me dice Arroja algo molesto, güey Te aviento Eh, güey, me esperan No me tardo Es que se me han tocado unas papas A ver si mi mamá me queda acompañado a la tienda Perdón, ya estoy un poquito pedido Y hago cosas pendejas Ahí vengo Te voy a decir que vayamos corriendo Como si fuéramos ahí en volto A la verga Me quieren cazar todos en medio, güey I need your help Vengas a tu madre I don't need your help now ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La capturé, güey! ¡Sí la armé, güey! ¡Sí la armé, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡La estoy defendiendo como perro! ¡La puta! ¡No mames! ¡Me estoy pasando de verga! ¡Ya me chingué cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy en mi prime Necesito ayuda Estoy en mi prime Tengo 50 bolas en la cartera ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo aventó en la cara De pendejo ¿Qué recuerdos? ¡No! ¡Ey! ¡Oh! Pendejo Estás bien pendejo, carnal ¿Por qué tanto odio, güey? Aguanta, aguanta, perro Aguanta, mira Aquí está, güey Ya no los enchorizamos a los putos ¡Ah! ¡Me sorriso! ¡No! ¡No, J, J! Esta es mi tercera verga de la noche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¡No mames, güey! Pinche compa ¡Tin chorizo! ¡Puey! ¡A la virga! Esta madre me retomó en los oídos, güey ¡Dile a la Santa Clara, güey! Que se me pasaron de verdad ¿No fue la señora que te vende la Santa Clara? ¿No la...? Como de hecho la señora se llama Lala, güey O sea, es la competencia ¡No mames! ¡La pique mamada, güey! ¡Sí, güey! ¡Otra vez, saco! ¡Otro, otro! ¿Dónde? Yo no veo nada ¡Ah, pinche! ¡No, di! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdón! Yo siento ciega ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ay, qué! Yo toqué ahí con la moto Eres un culero, eh Ya, ya, no Oye, ya ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sí estoy ciega, pendejo Yo sí estoy ciega ¡Ja, ja, ja, ja! No digas mamada, saco ¿Qué, güey? Yo no digo mamada ¡Ah, entonces las... ¡No! 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 Ahora te fuiste a sentar, Chaco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! Yo no hice nada Ya, tengo ganas, Chaco Yo sé que... Ya, ya voy a salir yo ¿A poco se puede... ...jugar en más de cuatro? Este sí Porque es batalla de po... ...de doce contra doce De pobres Yo también pensé que era así No, batalla de pobres A ver quién come menos A mí no me respetan el salario mínimo ¡Ja, ja, ja! Oye, ya, si no te lo respetan Te doy cabro, güey ¡A la verga! ¡Vamos, Gabo! ¡Te estás cogiendo! ¡Te van a coger! Un beso fue un gangbang ¡Ah! ¡Ugh! Me dolió, güey, me dolió ¿Lo sentiste en la vida real, pa? Sí, sí ¡Ah, pa, pa, pa! ¡No le quemé, güey! ¿Cómo es posible, cabrón? ¡Para acá, para acá, Chaco! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! No pude Si podía, nada más no sabías qué hacer ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amiga la pepega ¡Ah! Me duele un puto short ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso no era mi short, güey? Short, perico, short De ropa Es que se ve un borracho de primera ¡Ah! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No, ya no me para ella! ¿Qué, qué, qué? ¡Abrele, abrele! ¡Ya le abrí, ya le abrí! ¡Ah! ¡Ay, pasó, pasó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me está cerrado, güey! ¡Me mato! ¡Me caí del mapa! ¡Amiguitos! ¡Ábreme! 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 ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Me bajé otra vez! ¡Abrele, abrele! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Explotó! ¡Ay! ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me trabé! ¡No me digas que Shaco se murió! ¿Shaco? ¡Se cayó al mapa! ¿Se cayó? ¡Ay, falta alguien, ¿no? ¡Me mató! ¡Abrele, abrele! ¡Súpernos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me mató! ¡Ay! ¡Ciérrale! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, la verdad! Creo que se murió alguien. ¡Me morí! ¡Se murió la madre! Es el último día de estar más peligroso. ¡Ey, Shaco! ¡Ah! ¡No te pases! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Eso está mal! ¡Ay, no! ¡Puede ese! ¡No te pases! ¡Ay! ¡Se cayó el mapa! ¡Berga! ¡Hay un pinche monstruo allá al fondo! ¡Ah! ¡Por qué te baje! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Ah! ¡Corre! Vale, vale. Está aquí. ¡Ah! ¿Quiere para acá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¡No me haces un paráquia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí no me he pasado! ¡Aquí no me he pasado! ¡Aquí no me he pasado! ¡Aquí no es verdad! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene la pulga! ¡Ay, yo no me he pasado! ¡No! ¡No! ¡Aquí le cerraron! ¡What the fuck! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Qué te jodan a mí! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, aquí está una pendeja! ¡Aquí no me he pasado! ¡Eh, pero no! ¡Qué te acerque! ¡Qué te acerque! ¡No te acerques! ¡Eh! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Qué te acerque! ¡Sí! ¡Se cingaron a Dani! ¡Ah! ¡Ay! ah